Mago de física, insatisfecho con el modo en solitario 221-240 Zorro novelas ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon Ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos Nos motivan a continuar día a día de todo corazón Muchas gracias 221 Después de que Chen Guan terminó de hablar Observó la reacción de Wang Yi con una sonrisa La expresión de Wang Yi no cambió mucho No estaba tan tranquilo como un estudiante de secundaria E incluso mostraba cierta indiferencia De repente, Chen Guan adivinó Es posible que este tipo ya se haya suicidado No es simple Pero esto es bueno Al menos no es necesario que Wang Yi prepare cuidadosamente La tarea de ver sangre por primera vez Y no es necesario contratar a un psicoterapeuta Para brindar alivio y asesoramiento después del asesinato Lo que ahorra muchos problemas ¿Matar? ¿A quién matar? ¿A alguien que violó la ley? Continuó preguntando Wang Yi Generalmente los criminales buscados son parte del sistema de aplicación de la ley Pero el ejército de vigilancia nocturna es responsable de diferentes aspectos Después de todo, Wang Yi aún no es miembro del ejército de la guardia nocturna Chen Guan no pudo entrar en detalles Pero se limitó a explicar Solo necesitas saber que en el ejército de la guardia nocturna La batalla con el mago es mucho más que la batalla con el Warcraft ¿Estamos tratando principalmente con magos si? Wang Yi reflexionó un poco, pero también estaba algo interesado Por supuesto, no es que algún factor sediento de sangre esté despertando en el cuerpo Es simplemente porque las habilidades de enseñanza del cuerpo humano de Zhang Mi Aoyi han sido sobresalientes recientemente Ahora que has acumulado mucho conocimiento teórico Puedes considerar buscar algunas oportunidades prácticas En general, los maestros son dignos de respeto Y Wang Yi siente que no deben ser destruidos a voluntad Pero el enemigo del ejército de la guardia nocturna es diferente De todos modos, el ejército de la guardia nocturna definitivamente no matará a personas inocentes indiscriminadamente Así que si a estas personas que lo merecen se les puede brindar alguna comodidad Para aprender sobre el cuerpo humano antes de morir Se puede considerar que compensan sus méritos y no mueren en vano Y como dijo Chen Guan, luchar contra más magos diferentes ayudará a mejorar tu experiencia de combate real Originalmente, Wang Yi definitivamente quería formar un equipo con Jianzhui y el general Wang Para participar en la competencia por equipos de la Liga Mundial de Escuelas Secundarias Mágicas Pero varios generales importantes parecieron estar de acuerdo en que debería participar en la competencia individual Ahora que lo pienso, esto no es imposible Su magia es de hecho muy efectiva cuando se usa contra magos del mismo nivel Además, los magos no tienen la vigorosa vitalidad de Warcraft Y pueden volverse locos incluso si sus órganos vitales están heridos A excepción del tipo auxiliar, la mayoría de los magos de tipo ataque son tan frágiles como el papel Y tienen grandes limitaciones en el combate individual De todas formas, no existe ninguna regla que diga que no se puede participar en la competición por equipos Y en la individual al mismo tiempo ¿No sería más delicioso participar una vez y ganar dos campeonatos? Gracias al ejército de la Guardia Nocturna por darme la oportunidad de hacer una pasantía Wang Yi aceptó de inmediato la propuesta del mayor general Chen Guan Por supuesto, Wang Yi no favoreció a uno sobre el otro Si el ejército de la Luz de las Velas está dispuesto También me gustaría hacer una pasantía en el ejército de la Luz de las Velas Después de todo, Warcraft también es un enemigo al que debemos enfrentar No hay problema Li Dian Wei ya sintió con una sonrisa en su rostro Para nada enojado porque Wang Yi estaba en dos barcos diferentes En ese caso, a principios del próximo mes organizaré tu primera misión En función del desempeño de tu misión, realizaré los ajustes necesarios más adelante Es solo que te estás uniendo al ejército de la Guardia Nocturna como pasante Y algunas cosas más profundas todavía están ahí por el momento No puedo decírtelo, y los méritos y recompensas que recibes Son solo la mitad de los del ejército de la Guardia Nocturna normal Después de que Chen Guan finalizó el tiempo de Wang Yi Li Dian Wei también continuó siguiéndolo Después de que completes la misión del ejército de vigilancia nocturna Haré los arreglos para que ingreses al pasaje de dos reinos apropiado Los méritos se reducirán a la mitad, pero ganarás El cristal mágico se puede manejar como un equipo de élite normal Li Dian Wei entiende muy bien que es lo más atractivo para un mago Wang Yi enderezó su cuerpo y dijo en voz alta Sí En cuanto al trato, Wang Yi no se quejó en absoluto Se trataba de un ascenso deliberado de los dos generales Por lo que no había nada más que decir El ejército de la Guardia Nocturna y el ejército de la Luz de las Velas Podían permitir que Wang Yi practicara debido a sus responsabilidades especiales Pero los tres ejércitos poderosos restantes no podían El ejército de Xiangde y el ejército pionero están estacionados en Zen Yuan y Sun Yuan durante todo el año Así que ¿Cómo se le puede permitir a Wang Yi entrar y salir a voluntad? Además, Zen Yuan y Sun Yuan son demasiado peligrosos para Wang Yi ahora Y no son adecuadas como bases de entrenamiento Las misiones del ejército de sangre ardiente no están fijadas en el tiempo Por lo que si Wang Yi fuera a hacer una pasantía Podría simplemente realizar el entrenamiento diario con los soldados Y no habría batallas difíciles que pelear El ejército de sangre ardiente siempre ignoró el peligro y no le temió a la muerte Wu Pengfei no cuidó demasiado a Wang Yi Simplemente considerando que Wang Yi podría no ser capaz de llegar de inmediato Si había una misión inesperada, Wu Pengfei no lo mencionó Entonces espera hasta que ganes el campeonato mundial de la liga de escuelas secundarias mágicas Antes de tomar una decisión, dijo Xu Xin, general mayor del ejército de la muerte de Xi'an En el abismo de Sunda, hay objetos afilados de mayor calidad Y hay muchas magias que son mejores que los objetos afilados El mayor general Zhou Lixin del ejército pionero le guiñó un ojo a Wang Yi Obviamente, el ejército pionero sabía exactamente en manos de quién terminó El cristal mantis dorado oscuro traído por el padre de Wang Jiang, Wang Bing Después de que el asunto estuvo casi resuelto y se logró un resultado relativamente bueno Los cinco generales mayores se levantaron y se fueron Bai Jingting y Wang Yi salieron del edificio de oficinas y los vieron subir a sus respectivos autos Un coche normal no llama la atención Si no fuera por los uniformes militares que llevan las cinco personas, sería difícil reconocerlas como cinco generales Al ver cinco autos saliendo de la puerta de la escuela, Wang Yi también suspiró aliviado Aunque Wang Yi parecía estar muy tranquilo, todavía estaba bajo mucha presión El niño aún es pequeño y no ha visto mucho del mundo Estaba en Lanling Demon High School Acababa de graduarme de la clase y cinco generales mayores me habían reclutado por primera vez No sabía a cuál elegir, así que esperé en línea Era bastante urgente Afortunadamente, los cinco generales principales respetaron plenamente sus pensamientos y opiniones De pie en el pasillo, Bai Jingting le dio una palmarita en el hombro a Wang Yi y dijo casualmente Mostrar un talento excesivo seguramente atraerá la atención, y naturalmente atraerá la atención Aunque el talento puede hacerte favorito y valioso, sólo la fuerza puede darte seguridad y libertad Trabaja duro y convierte tu talento en fuerza lo antes posible Esta es la diferencia entre un genio y una persona fuerte Conviértete en un mago extraordinario lo antes posible Con tu talento, sólo necesitas convertirte en un mago extraordinario y estarás entre las personas más fuertes bajo el mando de los magos prohibidos Para entonces, el papel que puedes desempeñar puede ser mayor que el del mago prohibido Sí, director Wang Yi sintió un escalofrío en el corazón Su director parecía tener algo en mente Sin hablar más con el director, Wang Yi abandonó el edificio de oficinas y regresó al aula para continuar la clase Después de salir de la puerta de la escuela secundaria mágica Langling Los autos de los cinco generales principales también se separaron y se dirigieron en diferentes direcciones Después de varias vueltas, uno de los autos se dirigió a la comunidad de Wang Yi y Qixiao Xu Xin, que se había cambiado a ropa informal, salió del auto y llegó a la villa de Qixiao A través de la valla de acero, vi a un anciano bebiendo té y leyendo un periódico en el balcón La expresión de Xu Xin se conmovió levemente, su nuez de Ardán rodó y lentamente pronunció una palabra ¡Papá! En el balcón de la casa de Qixiaoao, los periódicos estaban cuidadosamente apilados sobre la mesa y las tazas de té se convirtieron en dos, llenas de té El té más común es el té negro, que cuesta decenas de yuanes por cati Qixiaoao también compró a Xu Junio decenas de miles de dólares en buen té, pero Xu Junio no pudo acostumbrarse Parece un poco inapropiado utilizar un té tan común para entretener a los invitados especialmente cuando el invitado es un general importante en el ejército Pero teniendo en cuenta que el mayor general es hijo, eso no importa en absoluto Las dos niñeras estaban preparando la cena en la cocina, echando un vistazo de vez en cuando Solo sabían que el hijo de Xu Junio estaba en el ejército, pero nunca lo habían visto antes Esta era la primera vez Xu Junio no vestía uniforme militar, por lo que las dos niñeras no sabían que Xu Junio era un oficial Pero incluso si lo llevaran puesto, probablemente no lo sabrían Después de todo, a menos que la gente común estuviera informada, no sería capaz de reconocer los rangos militares Desafortunadamente, la distancia desde la cocina hasta el balcón es un poco grande Y el sonido de las ollas y sartenes en la cocina y la campana extractora es relativamente fuerte Por lo que no pueden escuchar lo que Xu Junio y su hijo están hablando En realidad, los dos hombres no conversaban en absoluto Los dos, uno viejo y otro de mediana edad, se sentaron uno frente al otro y se quedaron sin palabras durante un rato Después de mucho tiempo, Xu Junio finalmente preguntó ¿Mayor general? Después de doce años, padre e hijo finalmente volvieron a comunicarse cara a cara Sí, me concedieron el título de general hace apenas un año Xu Junio levantó un poco el pecho y luego se dio cuenta de que ahora vestía ropa informal No está mal Xu Junio tenía un rastro de alivio en su rostro El mayor general del ejército de Xiangde ha entrado firmemente en el umbral de los rangos militares superiores A Xu Junio solo le llevó doce años hacer todo esto Incluso en Zeng Yuan, donde continúan las batallas diarias La velocidad a la que se acumulan las acciones meritorias es bastante aterradora Los superiores conocen tu identidad y no me reprimirán deliberadamente Xu Junio sacudió la cabeza y sonrió amargamente Al final, todavía contaba con el favor de su padre Aunque existe competencia entre los 10 ejércitos más poderosos de China Todos son igualmente reales entre sí Aunque su padre sirvió en el ejército de la Guardia Nocturna Y no era un miembro de alto rango del ejército de la muerte Xiang Esto no afectó a los oficiales de alto rango del ejército de la muerte Xiang que lo cuidaban Al igual que para el mismo servicio meritorio Hay varios soldados que cumplen con los estándares de promoción Pero si solo hay una cuota de promoción Entonces debes opesarse exhaustivamente desde todos los aspectos O bien mira el momento de incorporarte al ejército y ser promovido en base a la antigüedad O mira el potencial futuro y ser promovido en base al talento Si los talentos y las calificaciones son similares Entonces se debe considerar la contribución de los miembros de la familia inmediata Incluso en el ejército no estás exento de la vulgaridad En el ejército a muerte, Shujin ocupaba básicamente el primer puesto cada vez que lo ascendían Gracias a su habilidad en mi padre, el almirante Cuando los altos funcionarios veían el nombre de Shujin en el informe de ascenso A menudo obtenían luz verde para ascender Por supuesto, el ejército es un lugar que valora la fuerza y el mérito después de todo Si la fuerza y el mérito no son suficientes Es imposible abrirle la puerta a Shujin por la fuerza En primer lugar, Shujin debe tener esta fuerza y En segundo lugar, es posible activar esta conveniencia Mi ayuda no es tan grande Sin mi, solo podrás reducir la velocidad durante 3 a 5 años como máximo Lo que no afectará tu posición final Shujunio no se preocupó por esto y continuó preguntando ¿Tóca lo extraordinario? ¿Se ha alcanzado el umbral? Shujin asintió levemente Tengo una vaga sensación, pero aún no tengo ni idea No te preocupes, simplemente deja que la naturaleza siga su curso Shujunio sugirió La clave para la promoción a lo extraordinario es que algunas personas dicen que es el poder de las emociones Algunas personas dicen que es la abundancia espiritual Algunas personas dicen que es un entorno con un poder mágico más rico Algunas personas dicen que es la energía espiritual En términos de integración y unificación, el punto de avance de cada uno es diferente Por el momento no hay un camino claro En este punto, Shujunio reflexionó por un momento y dijo después de una cuidadosa consideración Es sólo que desde la batalla de Liyuan, han aparecido monstruos espirituales Para los nuevos magos extraordinarios de los últimos 10 años, parece que es más fácil para los magos espirituales abrirse paso hacia lo extraordinario Sin embargo, hay muy pocos datos y aún no es seguro Por supuesto, no eres una persona espiritual, así que no hay necesidad de considerar esto Sí Después de una breve charla, padre e hijo volvieron a quedarse en silencio El tema de ahora era sobre la posición y el rango militar o la fuerza del mago Shujun sintió que no había comunicación emocional con su padre, lo cual era similar a conocer al jefe Shujun suspiró en secreto, al final todavía era su culpa Hace 12 años, mi padre se retiró repentinamente del ejército de guardia nocturna Y encontró un trabajo como conductor en el pequeño lugar de la ciudad de Langling En ese momento, Shujun acababa de graduarse de la academia militar En un principio, había planeado seguir los pasos de su padre y unirse al ejército de guardia nocturna Pero su padre se retiró de repente Shujun preguntó por qué, pero Shujun yo solo dijo que quería cuidar de su viejo amigo Lo que confundió a Shujun ¿No te importan mucho tus propios hijos, pero en realidad quieres cuidar de los hijos de otras personas? Shujun, que había estado lejos de su padre durante mucho tiempo, y debido a que era joven y enérgico Se negó a aceptarlo y se unió al ejército de la muerte de una vez Esto duró 12 años, durante los cuales no hubo contacto activo A medida que su carrera militar se hacía cada vez más larga, Shujun comprendió gradualmente a su padre Especialmente cuando los compañeros que los rodean se sacrifican uno por uno El sentimiento de deuda hace que las personas vivas no puedan evitar querer soportar más Los hijos de sus compañeros a veces son más importantes que sus propios hijos Sin mencionar que Shujun ya tenía 23 años en ese momento y no necesitaba que lo cuidaran en absoluto Más tarde, Shujun fue ascendido al rango de general y ganó cierta autoridad Solo entonces supo por lo que había pasado su padre en aquel entonces En ese momento, no había pasado mucho tiempo desde la batalla de Liyuan Liyuan aún no se había estabilizado por completo y necesitaba ser protegida por magos prohibidos Los monstruos en Shunyuan y Zenyuan de repente se revelaron Las bestias mágicas de nivel superior y las bestias sagradas provocaron problemas Y parecían querer que Shunyuan y Zenyuan siguieran los pasos de Liyuan En ese momento, los seis reyes del infierno del inframundo Junto con un rey fantasma y un rey dios del templo Se infiltraron en China Obviamente estaban inquietos y tenían buenas intenciones Preocupado interna y externamente Por un lado, el poderoso ejército chino se apresura a ayudar al ejército pionero y al ejército de la muerte Y por otro lado, envía cuatro dragones extraordinarios Gansos salvajes, conejos y búhos del ejército de vigilancia nocturna Para interceptar un total de ocho seres extraordinarios de las tres organizaciones principales En cuanto a los detalles específicos de esa batalla La autoridad de Shujun aún no puede conocer el panorama completo Solo sabe que los seis reyes del infierno y los reyes dioses que fueron los autores intelectuales Fueron destruidos y que Plutón fue capturado Los cuatro vigilantes nocturnos Dragón, ganso salvaje, conejo y búho Eran extraordinarios Solo quedó búho y los demás murieron heroicamente Y Xiao es el nombre clave de Shujunio Solo entonces Shujin se dio cuenta de que había sido voluntarioso durante tantos años Afortunadamente, mi padre es un mago extraordinario Y no dejará arrepentimientos irreparables debido al envejecimiento Esta vez, el ejército de la muerte de Xi'an llegó a la escuela secundaria mágica de Lanlin Con la misión de reclutar a Wang Yi Shujin lo aprovechó de inmediato y se preparó para aprovechar esta oportunidad Para regresar y ver a su padre Fue precisamente porque Shujin le arrebató esta tarea Que esto condujo a la famosa escena en la que cinco generales mayores vinieron a pedir ayuda Al no tener otra opción, enviaron a un general al ejército de la muerte Cuando el ejército pionero se enteró, lo siguió de inmediato El resto del poderoso ejército lo vio y pensó No seamos coroneles ni coroneles superiores, vayamos directamente a mayor general De lo contrario, no tendrán una espalda fuerte y sus palabras no tendrán peso El movimiento de Shujin prácticamente aumentó el valor de Wang Yi varias veces No es de extrañar que Bai Jingting se sorprendiera Los militares valoran tanto a Wang Yi El ambiente estaba un poco pesado Shujin siempre sintió que debía disculparse, así que dijo Papá, en ese entonces yo, Shujunio extendió la mano para interrumpir Bebe té Shujin tomó el té ligeramente más frío y se lo puso en la boca El té negro común se prepara con una infusión relativamente fuerte y tiene un amargor evidente Después de tragarlo, sólo queda un toque de dulzura y un sabor duradero Entre padre e hijo no es necesario decir nada, todo se dice sin palabras La escuela terminó Shujunio miró hacia el patio Shujin giró la cabeza y siguió con la mirada Una figura alta y ancha apareció fuera del muro del patio Giró la cabeza y miró Cuando vio a Shujin, se quedó inmóvil con un rastro de duda en sus ojos ¿Por qué estás aturdido? Detrás de esta figura alta y gorda, se escuchó una voz algo familiar Y luego otra figura emergió de detrás de la figura alta y gorda y miró Wang Yi ¿Mayor General Shu? En la sala de estar, el ambiente era un poco extraño Shujin no esperaba que, poco después de separarse de Wang Yi, se volverían a encontrar en este lugar En cuanto a Wang Yi, ni siquiera esperaba que casi pensara que el ejército de la muerte de Xi'an Wang se deshizo deliberadamente de sus competidores para reclutar personas Y luego vino a su casa para bloquearlo No, esta tampoco es su casa ¿Es esta tu casa? Shujin no pudo evitar preguntar Solo sabía que Shujunio trabajaba como chofer aquí, pero no sabía quién era el dueño de la casa Después de todo, era un viejo amigo de su padre Por cortesía, Shujin no usó su autoridad para investigar antes de venir ¿Es posible que Wang Yi sea el viejo amigo de su padre? Por supuesto que no Los ojos de Wang Yi movieron de un lado a otro entre Shujin y Shujunio Hace tiempo que siento que algo no está bien con el tío Shu, así que ahora es momento de actuar Mi hijo es un general mayor del ejército de la muerte, ¿cómo puedo ser una persona común y corriente? En otras palabras, el padre del mayor general vendría a la casa de Kishiaoao para trabajar como conductor y ganar estos 3 dólares Bueno, el salario del conductor en la familia de Kishiaoao era extremadamente alto y definitivamente no contaba como 3 dólares Pero esto es una prueba más Sospecho seriamente que papá Ki también sabe algunos chismes en su corazón El tío Shu definitivamente no es una persona común Tío Shu, ¿este es tu hijo? Kishiaoao finalmente recuperó el sentido Siempre había escuchado que el hijo del tío Shu era un soldado, y hoy finalmente conoció a la persona real ¿Pero cómo es que este chico y el hermano E todavía se conocen? Eso no está bien Obviamente, el tío Shu es mi chofer Aunque el hermano E y yo usamos el mismo par de pantalones, no me parece correcto Obviamente es una película sobre 4 personas, pero siempre parece que una de ellas no merece un nombre ¿Cuántas cosas tienes todavía que no sé? Sí, déjame presentarte, dijo Shu Junio con una sonrisa Shu Hin, mi hijo, es un soldado Este es Kishiaoao, de la familia Shaodon Este es Wang Yi, parece que ya se conocen Es difícil no conocernos, Shu Hin no pudo evitar quejarse Joven maestro JB, hay muchos maestros en mi familia Tío Shu, no bromes Siempre te he considerado un anciano Este es tu hijo y ese es mi hermano mayor Kishiaoao se golpeó el pecho con fuerza y saludó a Shu Hin con bastante familiaridad Hermano, es la primera vez que nos vemos Mi hermano y yo no hemos preparado nada Después de cenar, iremos al garaje subterráneo a echar un vistazo y a comprar algunos recuerdos para llevar De nada, trátalo como si fuera tu propia casa Kishiaoao no ha olvidado que el hermano es simplemente solto mayor general Shu cuando vio a esta persona Como general de división no es un nombre, solo puede ser un rango militar El peso de este rango militar es evidente para Kishiaoao Un general tan joven, el hijo del tío Shu, realmente esconde sus secretos El entusiasmo de Kishiaoao dejó un poco confundido a Shu Hin Sirvió en el ejército de la muerte después de graduarse de la universidad Básicamente pasó 12 años en Zenyuan Nunca había visto tanta amabilidad y sofisticación humana ¿Qué souvenirs puedo tener en mi garaje? ¿Eres un gran fanático? ¿Se regalan souvenirs tan a lo loco hoy en día? ¿Y qué carajo es el hermano mayor? Shu Hin tiene 35 años este año, no mucho más joven que el padre de Kishiaoao Shu Junio tiene 66 años Obviamente es el abuelo de Kishiaoao, pero Kishiaoao y Wangji siempre lo han llamado Kiyo Shu Incluso el padre de Ki también llama a Shu Junio Kiyo Shu La antigüedad es, de hecho, un poco confusa Shu, Wangjigan comenzó a hablar, pero fue interrumpido por Shu Hin Olvídalo, deberías llamarme, después de pensar unos segundos Shu Hin solo pudo decirle un poco agraviado También puedes llamarme hermano Shu Después de todo, su padre es Kiyo Shu, por lo que no parece correcto volver a llamarlo Kiyo Shu Wangji sonrió levemente Hermano Shu, si hubiera sabido que eras el hijo del Kiyo Shu No habría habido necesidad de que te tomaras tantas molestias En lo que respecta a nuestra relación, rechazaré a los otros cuatro ejércitos en el acto E iré directamente a servir como soldado bajo tus órdenes De verdad, entonces no es demasiado tarde para que te niegues Dijo Shu Hin en voz baja Este chico, es lindo jugar con las cosas en retrospectiva Wangji no se asustó en absoluto Es una lástima que ya haya aceptado hacer una pasantía en Vigilant Kandlelit Es difícil faltar a tu palabra si no te presentas sin fe Está bien Puedes volver al ejército de la muerte en dos años, dijo Shu Hin con tranquilidad Es fácil discutir, es fácil discutir, se rió Wangji De lo contrario, puedes ir al ejército del Kiyo Shu, es lo mismo Eso no es Nunca he sido soldado Interrumpió alegremente Shu Junio a Shu Hin Shu Hin miró a Wangji en secreto Este chico era tan siniestro que casi lo hizo decir algo El humor de Shu Hin fluctuaba levemente Y todavía estaba con su padre Por lo que de hecho no estaba lo suficientemente alerta La identidad de los soldados del ejército de la vigilancia nocturna Es altamente confidencial en el sistema militar A menudo ocultan sus rostros y utilizan nombres en clave cuando actúan Solo para evitar exponer sus identidades y dañar a sus familias Por supuesto, las personas como Shu Hin, que crecieron en el área militar No tienen mucho miedo, pero antes de que Shu Hin se convirtiera en un general mayor Solo sabía que Shu Junio sirvió en el ejército de guardia nocturna Más tarde, me enteré de que mi padre era en realidad el general del ejército de la guardia nocturna Y entonces comprendí una de las razones por las que pude avanzar rápidamente Y ser ascendido a mayor general Incluso si Shu Junio se retiró El nivel de confidencialidad de su identidad sigue siendo muy alto Incluso en el ejército de la muerte Solo unos pocos funcionarios de alto rango pueden descubrir que el padre de Shu Hin es Shu Junio Shu Junio no sabía que uno de los propósitos de Shu Hin al salir esta vez Era extender una rama de olivo a Wangji en nombre del ejército muerto Pero ahora que lo había descubierto, continuó Xiaoji, a qué ejército te unirás también es un asunto que merece una cuidadosa consideración Cómo elijas el camino depende de ti, no te preocupes por lo que decimos Está bien, Kiyo Shu Wangji asintió obedientemente en la superficie, muy obediente Pero en su corazón estaba analizando en silencio la identidad del Kiyo Shu Por la reacción de Shu Hin en este momento, parece que el Kiyo Shu de hecho ha sido un soldado Y su rango militar puede no ser bajo, por lo que vale la pena pensar en convertirse en el conductor de Kishiao El Kiyo Shu lleva 12 años trabajando como chofer de Kishiao En este momento, a Wangji le resulta fácil pensar en la batalla de Liyuan de hace 13 años Los padres de Wangji murieron en esa batalla Si el Kiyo Shu era uno de los pocos soldados supervivientes del ejército de Tianfu Y el motivo de su viaje era su camarada Tuogun Entonces él debería ser su chofer, no el chofer de Kishiao ¿Qué? ¿No puede pagar un chofer? Está bien No puedes cuidar de Kishiao siendo su chofer, ¿verdad? Pensar en Wangji me resultó más interesante ¿Podría ser que el Kiyo Shu fuera el anciano de la familia que había estado buscando antes? ¿Cuál es entonces el nivel del Kiyo Shu? ¿Alto nivel? O, si eres más atrevido, ¿extraordinario? No me digas, si lo piensas así la lógica es muy fluida El único problema es la edad El Kiyo Shu es de hecho mayor que sus abuelos Y es poco probable que tenga mucha interacción con los padres de Wangji Pero los abuelos de Wangji no pertenecen al ejército de Tianfu ¿O los abuelos de Kishiaoiao? Los abuelos de Kishiaoiao, Wangji, lo conocieron y eran multimillonarios comunes y corrientes Mis abuelos murieron en un accidente hace más de 10 años Fue hace más de 10 años otra vez, ¡qué coincidencia! Sin embargo, Wangji estaba seguro de que los abuelos de Kishiaoiao no eran del ejército de Tianfu Porque el momento de la muerte fue ligeramente diferente a la batalla de Liyuan, después de eso Además, si los abuelos de Kishiaoiao fueran realmente mártires del ejército de Tianfu No dirían que murieron inesperadamente Esto obviamente parecía estar ocultando la causa de la muerte Wangji recordó de repente que cuando entró en Kishiaoiao, Kishiaoiao también fue tratado como un pariente militar Wangji siempre había pensado que el padre y la madre de Ki estaban sirviendo como soldados en Kishiaoiaoiao Ahora parece que los soldados pueden ser los abuelos de Kishiaoiaoiao La pregunta entonces es ¿Qué tipo de ejército tiene que permanecer anónimo incluso si sacrifica su vida? Masaka Después de descubrir lentamente estas relaciones Wangji levantó la vista y miró al Kiyoshu sentado frente a él Sintiendo que ahora le faltaba un par de gafas redondas luminosas Solo hay una verdad Shujin cenó en la casa de Kishiaoiaoiao y se fue Por supuesto, los recuerdos no fueron aceptados Lo que hizo que Kishiaoiaoiao se sintiera muy apenado Y comenzó a pensar en qué recuerdos podrían impresionar a este hermano mayor recién reconocido Wangji pensó que casi había adivinado la identidad del Kiyoshu Pero no hizo ningún anuncio En cualquier caso, el Kiyoshu es un anciano de confianza No está dispuesto a señalarlo, y Wangji no está dispuesto a llegar al fondo del asunto Como mucho, cuando salgas, puedes llamar al Kiyoshu con más frecuencia Todavía faltan más de 10 días para que termine este mes Wangji estudia mucho durante el día y practica seriamente por la noche Su vida es bastante satisfactoria A excepción de los frecuentes encuentros con Hikiyue y las dos chicas extranjeras rubias Chirisiana, la vida es tranquila y normal Y es la vida de un estudiante normal de secundaria mágica A lo sumo, solo es ligeramente famoso Y puede despertar fácilmente miradas de admiración dondequiera que vaya Frente a los disparos directos de las tres colegialas Incluso Kishiaoiaoiao bromeo Fangio ya está en el pasado Wangji también fue a la Universidad Imperial de Magia Hermano E, ¿por qué no eliges uno? O elige algunos Wangji no lo entendió bien, así que simplemente se olvidó de Fangio Después de todo, la persona original había estado enredada por un tiempo Por lo que tenía sentido ¿Cómo apareció este Wu Manqi? ¿Pasó algo que él no sabía? No debería ser así Wu Manqi solo conoció a Wu Manqi cuando él y Wu Wan estaban en duelo Después de revisarlo cuidadosamente, aunque Wangji no lo entendió, no le importó Wu Manqi ha ido a la Universidad Imperial de Magia y básicamente no hay posibilidad de verla en el futuro Es más, las mujeres no son tan interesantes como la magia Además, cualquiera puede ver que estas tres chicas deben tener motivos ocultos para ser tan contraintuitivas Decir que los tres simplemente estaban codiciosos por el cuerpo de Wangji Incluso Wu Wan Wangji no lo creería incluso si lo matara El propósito de Hikiyue era muy simple Simplemente atraer a Wangji y ayudarlo a hacer realidad su visión de reconstruir el ejército de Tianfu Por eso no dudó en utilizar medios tan malignos como una trampa de miel Realmente estuvo, bien hecho Respecto del gran ideal de Hikiyue, Wangji se mostró agradecido pero no sensible Sin embargo, Wangji expresó sinceramente su gran respeto por el espíritu de Hikiyue De atreverse a sacrificarse por sus ideales Aunque es imposible atacar realmente a Hikiyue Sigue siendo bastante interesante ver a Hikiyue usar torpemente la trampa de la belleza En comparación con esta hermana, su hermano menor Hichu es mucho más sensato, talentoso, trabajador y un estudiante de apoyo Por lo que Wangji ocasionalmente le dará algunos consejos Además, ambos son descendientes del ejército de Tianfu Por lo que están de alguna manera relacionados entre sí Después de llevarse mejor La impresión que Wangji tenía de los hermanos era en general bastante buena En cuanto a Trishiriana, Wangji se mostró mayormente cauteloso Aunque estas dos bellezas rubias a menudo intercambiaban elogios El corazón de Wangji permaneció impasible Lo siento, no me gusta aprender inglés A finales de mes, a las 12 de la noche Wangji salió exhausto de la sala de entrenamiento subterránea Y luego fue al baño a bañarse Después de una breve prisa Regresó al dormitorio Hizo un gesto con la mano para abrir una pequeña abertura en el mundo virtual Y sacó una caja de madera del interior Dado que el registro en el departamento de aplicación de la ley se completó hace mucho tiempo Wangji aún puede usar magia de grado sobrenatural con confianza dentro de los confines de su villa Además, el departamento de aplicación de la ley en la ciudad de Lanling tiene una buena impresión de Wangji Especialmente el director Feng Manman Cuando Wangji fue a la oficina de aplicación de la ley, fue como volver a casa Allí todos tenían talento y hablaban bien La caja de madera que sacó era la caja de madera que una vez contenía el cristal mágico Flame Cloud Killing Pero ahora el cristal mágico contenido en ella no es solo un Flame Cloud Killing Hay 10 cristales mágicos en la caja de madera, que está repleta hasta el borde Todos son recompensas del incidente de la grieta espacial y todos son tesoros Entre ellos, hay 3 cristales mágicos de Wangjian y un kilín Es solo que estos 3 cristales mágicos de Wangjian y un kilín son diferentes a los que dejaron los padres de Wangji El kilín de nube de llamas que Wangji absorbió A excepción de la magia característica del rey de las llamas, que es de grado legendario Las 8 magias restantes son todas de grado mágico Entre estos 3 cristales mágicos, hay varias magias de nivel legendario Y las magias de nivel legendario en cada cristal mágico son diferentes Algunos eran lluvia de fuego de grado legendario, infierno llameante y llamas que escapaban Y algunos eran truenos de invocación, nupes auspiciosas y nupes malvadas Esto hizo que Wangji se preguntara si el cristal mágico de unicornio de nube de llamas que había absorbido Era un verdadero cristal mágico de alto nivel Sin embargo, Yan Yun Kilín era una bestia mágica de alto nivel cuando nació Y no pudo encontrar el cristal mágico de nivel medio incluso si intentó encontrarlo Más tarde, después de consultar a Jianjie, se enteró de que algunos monstruos poderosos de alto nivel podrían mejorar su nivel de magia Desde este punto de vista, el Yan Yun Kilín, que era todo magia de grado mágico Probablemente era uno nuevo poco después de su nacimiento El corazón de Wangji dolía aún más Como ya tenía la magia voladora de las alas de viento King Yu, Wangji eligió un cristal mágico con grados mágicos de exorcismo, encantamiento y llamas de escape Y se preparó para absorberlo después de un tiempo Los dos cristales mágicos de unicornio de nube de llamas restantes deben dejarse en manos de Kish y Aobao O esperar hasta que llegue el mago de alto nivel Sin embargo, los dos cristales mágicos del pájaro de fuego de nivel medio y los dos cristales mágicos del simio de trueno de nivel medio en la caja de madera fueron entregados especialmente a Kish y Aobao por Wangji Contiene magia de ataque muy fuerte con elementos de fuego y trueno, lo cual es perfecto para Kish y Aobao Todo está listo, solo esperamos que Kish y Aobao se convierta en un mago intermedio En cuanto a los últimos tres cristales mágicos, uno de cada uno de los cristales mágicos del sistema espacial de alto nivel y del sistema espiritual Estos son los cristales mágicos más valiosos entre los diez cristales mágicos y contienen básicamente magia de nivel legendario Wangji planeó guardarlo en el fondo de la caja y absorberlo cuando se convirtiera en un mago de alto nivel El último es el cristal mágico de un pez de aleta plateada de alto nivel Aunque es relativamente raro, no es precioso porque el pez de aleta plateada no tiene una magia activa demasiado poderosa Wangji solo quería la habilidad pasiva de nivel mágico Oleada mágica No te apresures a absorber el cristal mágico del pez de aletas plateadas Wangji acaba de convertirse en un mago intermedio y planea usar la oleada de poder mágico para atacar al mago de alto nivel en unos años Cuando el cristal mágico de Yan Yun Kilim perdió su brillo, Wangji tomó posesión de la magia activa de grado mágico de escape, exorcismo y magia pasiva de desencanto Las funciones de las dos primeras magias activas son el aumento de velocidad y la purificación respectivamente Mientras que la magia pasiva de disipar magia puede mejorar la resistencia mental Ahora Wangji no solo es fuerte físicamente, sino también mentalmente La razón para absorberlo ahora es principalmente porque Wangji está a punto de participar en una misión de pasantía El mayor general Chen Guan del ejército de guardia nocturna envió un mensaje diciendo que Wangji sería recogido en tres días para completar el primer lote de tareas Lo que llevaría entre medio mes y un mes, lo que le permitiría a Wangji prepararse con anticipación Wangji no sabía lo difícil que sería este primer lote de tareas, pero algunos hechizos mágicos más le darían más adaptabilidad Después de pedirle a Bai Jing Ting que aprobara la licencia por adelantado, Wangji, Quixi Yaoao y otros explicaron brevemente su paradero Tres días después, temprano en la mañana, Wangji llegó a un pequeño aeropuerto en la ciudad de Lanlin y se reunió con Chen Guan según lo acordado Se trata de un pequeño aeropuerto militar en la ciudad de Lanlin No hay muchos edificios a su alrededor y no está abierto al público Después de verificar su identidad, el equipo de tierra condujo a Wangji hasta un helicóptero militar La puerta trasera del helicóptero se abrió y el mayor general Chen Guan le hizo un gesto a Wangji ¡Vamos! Wangji subió obedientemente, se sentó junto a Chen Guan y se puso un auricular que le entregó Chen Guan Para ser honesto, Wangji no esperaba que fuera Chen Guan quien lo recogiera aquí El mayor general Tang Tang vino personalmente a llevarlo a una misión de novato, y Wangji se sintió halagado En medio del viento aullante, el helicóptero despegó y voló hacia el sur Llegaremos en unas ocho horas Primero echemos un vistazo a la información Chen Guan le entregó un documento a Wangji Este es el primer objetivo de tu misión, un aperitivo Wangji tomó la carpeta, abrió la información y la leyó con atención El objetivo de la misión es un tipo llamado Amit, hombre, de 36 años, mago de nivel medio, sistema de ataque y superintendente de policía de una determinada zona de la India, al menos solía serlo Amit comenzó siendo de una casta baja, pero pudo avanzar hasta convertirse en un mago de nivel medio y superintendente de policía regional Su vida fue bastante accidentada, pero se lo consideró lo suficientemente afortunado Amit creció en una zona rural extremadamente pobre de la India Aunque no pasaba hambre durante nueve comidas en tres días, básicamente vivía por debajo del umbral de la alimentación y la ropa A los 12 años abandonó su hogar con grandes ambiciones y se fue a una gran ciudad a trabajar duro Allí acumuló el primer tesoro de su vida de base de engaños, raptos y pequeños hurtos A la edad de 16 años, con el sueño de ser un mago que pudiera desafiar al cielo y cambiar su destino vació resueltamente toda su fortuna familiar y participó en la ceremonia del despertar a sus propias expensas Inesperadamente, tuve la suerte de despertar y convertirme en mago directamente Originalmente, el futuro camino de Amit debería ser unirse al ejército y convertirse en un relleno en el paso de dos mundos de la India O convertirse en ama de llaves de un amo de casta alta y continuar brillando en la mansión por la noche Desafortunadamente, antes de eso, Amit fue descubierto por el jefe de la pandilla local y reclutado por la pandilla Luego tomó prestados los recursos de la pandilla para comprar cristales mágicos y absorber magia Luego, confiando en su identidad como mago, se convirtió en el famoso Red Flower Doble Stick de la pandilla local oprimiendo el campo y haciendo estragos Desde entonces, la vida de Amit ha despegado A pesar de ser joven, tiene dinero, un coche, una casa, una mujer y un futuro prometedor Lamentablemente, los buenos tiempos no duraron mucho Amit tenía apenas 5 o 6 años cuando una versión india de la campaña contra el crimen se desplomó desde arriba Un cucharón de agua vertido desde allí fue suficiente para ahogar a innumerables bandas de dragones que cruzaban el río La campaña contra las bandas en la India continúa con fuerza Se han confiscado las propiedades de innumerables bandas y los principales miembros de las mismas han sido arrestados, condenados y fusilados en el acto Afortunadamente, Amit ha sido un niño inteligente desde que era un niño Sintió que algo andaba mal y se acercó con antelación al enviado especial desde arriba Cambió de opinión y se convirtió en líder Se transformó en un ciudadano entusiasta que soportó humillaciones, soportó cargas pesadas y bandas encubiertas Esa noche, la estación de policía estaba en llamas Confiando en la propiedad de la pandilla y en la cabeza de su hermano mayor Amit no solo no se ahogó en el agua, sino que remontó río y se coló en la estación de policía local De ladrón a palo rojo, de palo rojo a superintendente La primera mitad de la vida de Amit es como una película inspiradora Diez años después, el superintendente Amit, con su amplia experiencia en el entrenamiento de pandillas durante muchos años Se ha convertido en un pez en el agua Ha gestionado la seguridad local de manera ordenada y es bastante respetado Digámoslo de esta manera, si el perro que pasaba no le movía la cola dos veces Tendría que tomar un baño hirviendo en la olla esa noche y luego frotarse la espalda con marsala Es tan famoso que puede evitar que los niños lloren por la noche 1 1 4 Interrogación de cierre Si barra v0 Nek asterisco a un coma Seistil de k Arroba w Barra P Un cuarto Nekiru le gusta jugar, beber, fumar, ganar dinero y tener sexo Se puede decir que es uno de los cinco mejores policías Y a medida que su poder se hace cada vez más poderoso, estas cualidades florecerán naturalmente aún más Aunque Red Flower W Stick Amit ha desaparecido, el superintendente Amit se ha convertido en una nube más profunda que envuelve esta pequeña ciudad Pero justo cuando Amit estaba a punto de asumir el cargo de jefe de la policía local, ocurrió un accidente Como dice el refrán, el sexo tiene un cuchillo en la cabeza, y Amit cayó sobre ese cuchillo En un día normal, durante una patrulla normal, Amit se encontró con una chica de aspecto inusual y luego la trató de una manera normal Es una lástima que la chica sea de fuera de la ciudad y no sepan mucho sobre las reglas locales Si se ofrece como voluntario, el superintendente Amit se ofrecerá como voluntario por usted Si no se ofrece como voluntario, el superintendente Amit se ofrecerá como voluntario por usted Al final, la joven quedó desnuda, recibió seis puñaladas por la espalda y se suicidó La llevaron al crematorio y la quemaron a primera hora de la mañana siguiente Pero Amit no esperaba que la razón por la que esta chica inusual se ve inusual se debe a su identidad inusual Ella es la hija de la familia de mi abuelo, un aristócrata de casta alta, y no es alguien a quien él pueda manipular a voluntad Entonces Amit tomó acción De un superintendente concienzudo y excelente, sucesor del jefe de policía Se convirtió de repente en un criminal buscado que cometió asesinatos, violaciones, abuso de poder Un hombre con rostro humano y corazón de bestia, con crímenes imperdonables Amit, consciente de que se había topado con un muro y no tenía forma de salvarse Huyó con decisión por miedo a la delincuencia Se coló hasta el otro lado de la frontera y entró de contrabando en China El documento completo está tomado básicamente de los informes de investigación y órdenes de búsqueda distribuidas por funcionarios indios La última línea del archivo dice Amit extorsionó dinero, abusó de su poder y se convirtió en mago Según las estadísticas, durante los 20 años que pasó desde el puesto de Red Stick hasta el de superintendente Amit hirió e incapacitó a 674 personas y mató a 268 106 niñas fueron violadas, de las cuales se confirmó la muerte de 85 Después de leer el documento, Wang Yi cerró la tapa y respiró profundamente ¿Cómo te sientes? La voz del mayor general Chen Guan salió de los auriculares Siento, dijo Wang Yi con calma y sin expresión en su rostro Siento que no puedo esperar a verlo ¿Qué tal si, a través de esta información, tienes una comprensión básica de las responsabilidades del ejército de vigilancia nocturna? Continuó preguntando Chen Guan con una sonrisa ¿Limpiador? Wang Yi levantó una ceja levemente ¿Eres responsable de limpiar la basura? Chen Guan se quedó un poco sin palabras, pero era innegable que la descripción de Wang Yi era muy precisa Aunque esta parte de la responsabilidad solo corresponde a una pequeña fracción del ejército de la guardia nocturna Ocho horas pasaron en un instante y el helicóptero llevó a Wang Yi a una ciudad fronteriza Al aterrizar en un lugar remoto a más de 10 millas de la ciudad, Wang Yi abrió la puerta y saltó del helicóptero Chen Guan hizo algunas preguntas por el auricular y luego le dijo a Wang Yi Tienes suerte El objetivo cruzó la frontera hace 3 días y llegó a esta ciudad al mediodía de ayer Después de acechar, no ha habido movimiento hasta ahora El paradero de Amid se conoce desde hace mucho tiempo, pero fue clasificado como una misión de entrenamiento para nuevos miembros del ejército de la guardia nocturna, por lo que no se tomó ninguna medida Tan pronto como Amid muestre la más mínima amenaza, no podrá esperar a que llegue Wang Yi y el personal de vigilancia lo autorizará de inmediato Por eso Chen Guan caí dijo que Wang Yi tuvo suerte y que su viaje no fue en vano ¿Vas a morir o vivir? Wang Yi tomó los auriculares que le entregó Chen Guan y preguntó en voz baja Como usted sabe, el objetivo es un criminal buscado por el extranjero Estrictamente hablando, deberíamos capturarlo vivo y luego repatriarlo, respondió Chen Guan con seriedad Jefe, soy solo un pasante, dijo Wang Yi, mirando hacia la lejana ciudad Sabe, los pasantes son recién llegados No tienen suficiente fuerza ni experiencia Suelen cometer errores cuando se ponen nerviosos ¿Y entonces? Chen Guan levantó ligeramente las comisuras de la boca Entonces, Wang Yi dijo sinceramente Haré todo lo posible para dejarle un cuerpo entero a Asan Se trata de una pequeña ciudad con un nombre muy largo en el suroeste de China Como no está lejos de la frontera nacional, aquí se pueden ver a menudo los rostros de algunos pequeños países del sur de Asia y no son muy visibles Generalmente, aquí aparecen personas de India, Myanmar, Tailandia, Laos y otros países del sur de Asia Por supuesto, estos extranjeros son básicamente gente común y corriente que viene aquí por negocios, para buscar trabajo o simplemente por turismo Naturalmente, hay muchas personas que se esconden, pero esto no cae bajo la jurisdicción del ejército de la Guardia Nocturna Pero cuando el rostro de Amit fue expuesto a la cámara, fue inmediatamente capturado por el sistema que se había instalado China cuenta con una base de datos especial que se actualiza constantemente con los rostros y las figuras de algunos de los criminales buscados a nivel internacional También ha instalado costosas cámaras especiales de alta precisión en ciudades y pueblos fronterizos, así como en algunas carreteras principales y otros lugares A primera vista, estas cámaras no parecen diferentes de las cámaras de vigilancia vial comunes De hecho, dependen de una enorme capacidad de procesamiento para realizar procedimientos de ingreso, identificación y comparación de datos de forma continua todos los días Si la figura y el rostro de un criminal buscado aparecen en el sistema de vigilancia, una vez que se puedan cotejar datos similares en la base de datos, se registrarán automáticamente y se emitirá una alarma, para luego enviarse al ejército de vigilancia nocturna para su verificación manual final Estos métodos se utilizan principalmente para lidiar con los magos buscados que acechan silenciosamente Si alguien causa problemas abiertamente, afectará directamente al sistema de aplicación de la ley local Como Amit llevaba mucho tiempo en la lista de personas más buscadas de la India, fue capturado y descubierto por la cámara cuando entró al país silenciosamente Cuando llegué a este pequeño pueblo al mediodía de ayer, fui completamente atacado por el ejército de vigilancia nocturna Dio la casualidad de que el período de prácticas de Wang Yi se acercaba en estos dos días, por lo que, de un plumazo, Chen Guan designó a Amit como la primera tarea de Wang Yi Como dijo Chen Guan, el objetivo de la misión de Amit es sólo un aperitivo en el mejor de los casos Aunque ambos son magos de nivel medio, la fuerza de Amit y Wang Yi es muy diferente Además, él sigue sentado aquí y tiene una sensación de lejabru, como si un cañón aplastara mosquitos Fuera una pelea 1 a 1 o una pelea en grupo, Amit estaba destinado a no abandonar esta ciudad hoy La razón por la que Chen Guan estableció como objetivo de la primera misión a Amit no fue porque quisiera probar la fuerza de Wang Yi La fuerza de Wang Yi ya quedó completamente explicada en el incidente de la grieta espacial Chen Guan quería principalmente ver las elecciones y el estilo de actuación de Wang Yi ¿Elegirás matar? ¿Te atreverás a matar con tus propias manos? ¿Y cómo matar a esta persona? Como dijo Chen Guan, la principal misión del ejército de vigilancia nocturna es matar gente Este es un evento inevitable Después de todo, hay una diferencia entre matar personas y matar monstruos La primera tarea de todo recién llegado al ejército de la guardia nocturna es siempre acabar con una vida humana con sus propias manos Después de que Wang Yi bajó del helicóptero, se subió a un taxi local que había sido preparado Había algunas prendas viejas en el auto que no llamaban la atención en el área local Y Wang Yi decidió decididamente cambiarse por ellas Después de todo, Wang Yi ahora se siente un poco famoso Si Amit ve sus vídeos en su tiempo libre, cambiarse de ropa puede evitar que Amit note algo inusual a primera vista La ropa me queda sorprendentemente bien Además, también hay un par de gafas antiguas de montura plana y color negro A través de este par de gafas, Chen Guan puede obtener directamente la perspectiva de Wang Yi Después de cambiarse de ropa y ponerse las gafas, Wang Yi ajustó su respiración y luego dejó de enfocar la mirada Lo que hizo que sus ojos parecieran mucho menos enfocados, ya no agudos y un poco sumisos Continuó bajando deliberadamente la mirada hacia abajo Se pellizcó ligeramente el cuello y, combinado con la apariencia joven de Wang Yi Parecía un estudiante de secundaria débil y común con una personalidad introvertida y cobarde Que era la primera opción para la violencia en el campus Para aquellos que no están muy familiarizados con Wang Yi a primera vista Nunca lo reconocerán como el mago genio que puede resistir a decenas de miles de bestias A través de la cámara oculta en el taxi, Chen Guan observó todo el proceso de transformación de Wang Yi Al ver la nueva apariencia de Wang Yi, Chen Guan no pudo evitar sonreír y le dijo a Pao Ze que estaba a su lado Este niño nació para ser un agente Es autodidacta y sabe cómo disfrazarse Si comete un crimen, será bastante difícil tratar con él Los vigilantes nocturnos que estaban a un lado se rieron de acuerdo Luego se acercaron un poco más a Chen Guan, mirando con curiosidad la tableta frente a Chen Guan La tableta está dividida en varias pantallas, incluida la perspectiva de Wang Yi La perspectiva del conductor y la perspectiva de la cámara oculta en el automóvil El vehículo circuló durante unos 20 minutos y se detuvo a la entrada de un complejo residencial Chen Guan presionó el botón de comunicación y la voz de Chen Guan salió inmediatamente de los auriculares ocultos que usaba Wang Yi Edificio 3, sala 302 Cuando Chen Guan terminó de hablar, la vista en perspectiva del edificio 3 apareció en la lente frente a los ojos de Wang Yi Y luego se acercó lentamente, marcando la ubicación y el diseño de la habitación 302 Wang Yi abrió la puerta del taxi, luego la cerró, bajó un poco la cabeza y caminó hacia la comunidad Es poco después de la hora de cenar, y hay muchas personas mayores disfrutando del aire fresco y niños saltando y jugando en la comunidad Al ver esta escena, Wang Yi comprendió de inmediato que la clave a esta misión era matar a Amid sin hacer demasiado ruido ni causar bajas En una zona residencial densa, si Amid liberara un nivel mágico de magia, sin mencionar cualquier movimiento, incluso las bajas serían completamente incontrolables Wang Yi estiró su dedo índice izquierdo y empujó ligeramente las gafas sobre el puente de su nariz Así que tenemos que matar instantáneamente El poder mágico en su cuerpo era ligeramente turbulento y Wang Yi liberó su sentido de vida Aunque Chen Guan ya había dado la ubicación específica de Amid, el propio Wang Yi estaba listo para confirmarlo Mientras caminaba hacia el edificio 3, Wang Yi levantó la vista casualmente y miró hacia la habitación 302 Las cortinas estaban completamente cerradas, bloqueando la luz, y no salía luz de la habitación, como si nadie viviera allí Junto a la ventana, un fuego de vida ardía silenciosamente A juzgar por la intensidad del fuego de vida, debería ser un mago intermedio Obviamente, Amid probablemente estaba en la ventana en ese momento, mirando a través de los huecos de las cortinas Escaneando constantemente la entrada de la comunidad y la gente que pasaba por la planta baja Sin poder ver la situación en el interior, Wang Yi no pudo usar el intercambio espacial para invadir directamente Romper las ventanas y las paredes haría mucho ruido Wang Yi no utilizaría ese método menos que no hubiera otra opción Wang Yi echó un vistazo, caminó hacia el pasillo del edificio 3 como de costumbre y presionó el botón del ascensor Los labios de Wang Yi movieron levemente y una voz tan fina como la de un mosquito apareció junto al auricular ¿Tienes la llave? Hay una llave preparada Está en el borde superior del bote de basura reciclable en el lado izquierdo de la entrada del ascensor en el segundo piso ¿Quieres usarla? Preguntó Chen Guan con interés Por supuesto Wang Yi frunció los labios ¿No sería una tontería no usarlo si tienes una llave? Aunque podría aplastar fácilmente la cerradura de la puerta, sería bueno ahorrarle al ejército de la guardia nocturna el presupuesto para compensar al propietario por la cerradura de la puerta Unos cientos de dólares son dinero El ascensor se detuvo en el segundo piso Después de que Wang Yi obtuvo la llave, continuó hasta el tercer piso La puerta del ascensor se abrió nuevamente y Wang Yi salió del ascensor y llegó a la puerta de la habitación 302 En la percepción de la vida, la posición de Amit no se ha movido Desde la disposición de la habitación 302, podemos ver que Amit, que está en la ventana, no puede ver directamente la puerta Al reproducir la magia que poseía Amit en la información de su mente, Wang Yi sacó la llave, la insertó en la cerradura de la puerta y comenzó a girarla Hacer clic La cerradura de la puerta se abrió, Wang Yi presionó la manija de la puerta y la abrió Estallido La puerta se abrió un poco y quedó bloqueada por una cadena de metal Hacer clic El vaso de agua colocado en la manija interior de la puerta cayó directamente al suelo cuando Wang Yi abrió la puerta, rompiéndose en fragmentos de vidrio transparente El sonido es nítido y claro Chen Guan se puso en cuclillas casualmente junto al helicóptero, dejando solo la perspectiva que brindaban las gafas de Wang Yi en la pantalla de la tableta en su mano La expresión de Chen Guan no cambió cuando vio la cadena de la puerta y el vidrio roto Hay algunos pequeños trucos, pero no importa Si Wang Yi no tiene experiencia y alerta a Amit, habrá equipos de emergencia cerca para hacer seguimiento en cualquier momento En territorio chino, no es exagerado decir que Amit está asustado Si oye el más mínimo ruido, lo más probable es que rompa la ventana y huya Con tanta gente en la comunidad, Amit incluso podría tomar rehenes en el camino Eligió el tercer piso porque tenía este plan El tercer piso no solo es diferente del segundo piso, sino que además no tiene una red antirrobo como el primer piso Además, incluso desde la altura del tercer piso, un mago de nivel medio no resultaría herido por una caída Por desgracia, hay francotiradores desplegados a su alrededor Una vez que Amit rompa la ventana y salte, su mente volará por los aires antes de aterrizar Pero si este es el caso, los resultados de la evaluación de Wang Yi no tendrán reservas Chen Guan no pensó que el chico por el cual era optimista terminaría su carrera de pasantía en el ejército de guardia nocturna de una manera tan vergonzosa Así que reprimí mis emociones y continué mirando En la pantalla, Wang Yi extendió su mano derecha y apuntó hacia una espada Los dedos de la espada estaban cubiertos de un brillo dorado oscuro y cortó la cadena de hierro a voluntad La ventana estaba intacta, pero Amit parecía estar sordo Porque todos los sonidos provocados durante el proceso de apertura de la puerta fueron contenidos por Wang Yi Usando la técnica del lenguaje del viento en la palma de su mano, sin ninguna transmisión externa Abre la puerta, entra en la casa, cierra la puerta En la percepción de la vida, la posición de Amit no cambió de ninguna manera La habitación estaba llena de luz y el ambiente estaba oscuro Los ojos de Wang Yi brillaban levemente, como si estuviera paseando por un jardín, caminando hacia la posición de Amit Silencioso y silencioso, como un fantasma Amit, que estaba de pie junto a la ventana y observaba constantemente el mundo exterior a través de una rendija No tenía idea de que el enemigo ya estaba detrás de él Wang Yi levantó silenciosamente su mano izquierda y la colocó suavemente sobre la nuca de Amit, buscando las articulaciones Al sentir la repentina presión en la nuca, el cabello de Amit se erizó de repente y se sobresaltó a ese momento Lamentablemente ya es demasiado tarde Hacer clic El sonido de la vértebra cervical rompiéndose sonó particularmente claro para los oídos de Wang Yi Como si estuviera abriendo el hueso para extraer la médula después de masticar un gran palo de hueso Amit quería mirar atrás al hombre que acabó con su vida Pero desafortunadamente, su cabeza ya estaba inclinada de forma antinatural hacia la izquierda y no podía moverse en absoluto El cuerpo quedó inconsciente, la respiración se detuvo, el suministro de sangre al cerebro era insuficiente La conciencia se volvió borrosa, hubo un paro cardíaco, las pupilas se dilataron, la visión se volvió borrosa y la saliva salió de la boca La muerte es un proceso lento Si te cortan la cabeza con un cuchillo, tu conciencia puede seguir existiendo durante un tiempo Sin mencionar que Amit solo se rompió la vértebra cervical No hay heridas menores, ni piel rota En ese momento, Amit se sintió muy arrepentido Lamentó haber actuado con demasiada prisa y sin investigar los antecedentes de la chica forastera De lo contrario, todavía sería superintendente en su ciudad natal y viviría una vida próspera Hasta el momento, Amit no se ha arrepentido de lo que ha hecho Simplemente siente que ha ofendido a las personas equivocadas Wang Yi sostuvo suavemente el hombro de Amit con su mano izquierda Acercó un poco su cabeza y quiso susurrar Pero quedó impresionado por el fuerte olor a Curry en el cuerpo de la otra persona Al final, Wang Yi tuvo que usar el lenguaje del viento para decirle una frase en los oídos de Amit Shiva me pidió que te trajera un mensaje, diciendo que te extraño y que es hora de que te presentes en la casa de su anciano Independientemente de si Amit todavía está consciente o no, y si entiende o no Después de que Wang Yi dijo esta tontería, se sintió mucho más cómodo No era asunto de Dios perdonarlo La misión de Wang Yi era enviarlo a ver a Dios De hecho, Wang Yi no se sintió demasiado conmovido por las malas acciones de Amit Sin mencionar que la información del documento eran sólo números fríos Incluso si decía que Amit había matado a 10.000 personas Wang Yi no parecía tener sentimientos profundos Además, Amit sigue siendo un asan En su propio país, intimida y asesina a su propio pueblo No tiene nada que ver con él, el rey de China Wang Yi no está de humor para sentir compasión por los demás Además, en 20 años, los funcionarios indios no permitirían que Amit se saliera con la suya de esta manera Tal vez sea porque Amit no intimidaba a la gente antes, hasta que realmente mató a una persona Después de todo, la India sólo tiene una población de 100 millones Naturalmente, Wang Yi no tendría ninguna barrera psicológica al tomar medidas contra esta escoria repugnante Un mago intermedio murió silenciosamente en esta habitación Lo que fue más fácil que matar un pollo Al menos, después de limpiarle el cuello al pollo Aún podía saltar unas cuantas veces y obtener algunas gotas de sangre de pollo Wang Yi realmente quería abrir la cabeza de Amit Estudiar la ubicación específica del cristal humano Y luego diseccionar este cuerpo aún fresco para aplicar el conocimiento impartido por Zhang Miaoji Pero teniendo en cuenta que Chen Guan todavía estaba mirando la pantalla Wang Yi decidió no tomar medidas después de todo Si Chen Guan fuera malinterpretado como un pervertido cruel y sangriento Realmente dañaría su imagen de joven héroe Para las personas no relacionadas Wang Yi no podía preocuparse por las opiniones de otras personas Pero para los oficiales militares de alto rango como Chen Guan Wang Yi aún tenía que controlar su temperamento adecuadamente y tratar de mantener la buena voluntad Además, el lugar no es adecuado ahora Ya es una casa embrujada Si la habitación está sucia, el vigilante nocturno tendrá que molestar al propietario para que limpie el suelo Realmente no es necesario Yao recordó que cuando mató a alguien por primera vez Wang Yi estaba tan disgustado que casi vómitó Esta era la segunda vez que mataba a alguien Pero ya estaba pensando en dónde realizar la disección Efectivamente, fue el director Zhang Miao Yi quien enseñó bien y logró resultados notables Corta el límite virtual y abre la entrada a la mitad de la altura de una persona Hay muchas cosas en el mundo virtual de Wang Yi Incluidos cristales mágicos, alabardas de sangre roja, cientos de armas pesadas de color blanco plateado Comida comprimida, cuchillos arrojadizos, un cambio de ropa, algo de dinero en efectivo Tiendas de campaña, lonas, combustible y pasteles Wang Yi limpios Bicicletas plegables, cuerdas de polipropileno de peso molecular ultra alto, etc. Se dividen en diferentes categorías y se llenan hasta el tope, sin que queden muchos espacios vacíos Entonces Wang Yi tuvo que doblar el cuerpo de Amit dos veces, meterlo dentro y cerrar la puerta del mundo virtual Afortunadamente, las partes interesadas fueron razonables y no pusieron ninguna objeción al respecto Por supuesto, para evitar que los huesos rotos perforaran la carne y la sangre mancharan su mundo virtual Wang Yi fue muy considerado y lanzó un grito de vida por Amit antes de doblarse Y luego consumió una lona para que actuara como una bolsa de mortaja De esta manera, incluso si Amit sangra por todos sus orificios y sus heces y orina fluyen El mundo virtual de Wang Yi no se contaminará De ninguna manera, a los niños les encanta la limpieza De todos modos, en la condición actual de Amit, definitivamente no podría sobrevivir Wang Yi solo podía hacer todo lo posible para asegurarse de que no muriera bien Wang Yi sacó una bolsa de basura, arrojó los fragmentos de vidrio y la cadena de metal rota dentro de ella Llevándose así la basura original de la casa Ven y sal de la casa limpios Al propietario seguro que le gustará este inquilino Junto al helicóptero, Chen Guan observó la serie de acciones de Wang Yi en la pantalla Con los ojos temblando ligeramente Diablos Chen Guan realmente vio un rastro de elegancia y tranquilidad en ello ¿De dónde salió este maníaco asesino? ¿Será que es un autodidacta? Antes, Chen Guan estaba un poco preocupado de que Wang Yi no estuviera acostumbrado a matar gente Pero ahora estaba preocupado de que Wang Yi estuviera acostumbrado a matar gente Chen Guan se puso en cuclillas en el suelo, mirando la tableta en su mano y mordiéndose los dientes No se puede decir que la tarea de Wang Yi no se completó bien Al contrario, estuvo también hecho que Ami habló especialmente de magia y murió sin siquiera tirarse un pelo Es tan limpio y ordenado que no podrás encontrarle nada malo Aunque Chen Guan ya sabía mucho sobre la situación de Wang Yi después del incidente de la grieta espacial Todavía estaba un poco sorprendido por la acción decisiva de Wang Yi De hecho, la información en papel es sólo información después de todo De hecho, si Wang Yi fuera un vigilante nocturno maduro Chen Guan no estaría tan sorprendido Pero ahora Wang Yi es sólo un estudiante de secundaria de 17 años después de todo La mejor elección para tu mente No, la calidad de la enseñanza de Lanling Magic High School es realmente tan alta Hola, hola En ese momento, Pao C, que estaba inclinado junto a Chen Guan y observaba todas las acciones de Wang Yi Se rió entre dientes Parece tener unos 40 años Viste ropa normal, es de complexión mediana No está desaliñado pero tampoco limpio En general, da la impresión de ser un transeúnte común y corriente Que no llama la atención en absoluto Incluso cuando Wang Yi lo vio, pensó que era sólo un soldado común del ejército de guardia nocturna De hecho, su nombre es Li Yong, su nombre clave es Qianlong Su rango militar también es mayor general y es responsable de parte de las tareas del ejército de vigilancia nocturna En toda la región del suroeste de China La razón por la que Li Yong aparece aquí es, por supuesto, Chen Guan Además de que ambos son generales mayores y tienen el mismo estatus También tienen una buena relación personal La diferencia probablemente está entre los gobiernos central y locales Además de recibir a Chen Guan y cooperar con el despachador Li Yong vino aquí para satisfacer su curiosidad ¿Qué clase de recién llegado es el que merece que Chen Guan venga a organizar personalmente las tareas? ¿Es tan ocioso el mayor general en el cuartel general? En realidad, se ha visto obligado a dirigir a gente nueva ¿Qué? Preguntó Chen Guan Me gusta este niño Li Yong no conocía a Wang Yi Después de todo, este lugar estaba bastante lejos de la ciudad de Langling Además, la reputación de Wang Yi no era tan buena como para que todos en el camino lo supieran Pero Li Yong todavía admiraba mucho la actuación de Wang Yi Sin mencionar que Amit fue resuelto por una sola persona La clave fue que no hubo conmoción y no hubo necesidad de enviar al ejército de vigilancia nocturna Para limpiar el terreno más tarde Si cada miembro del ejército de la guardia nocturna pudiera ser tan directo al realizar sus tareas Entonces los asuntos del ejército de la guardia nocturna al menos se reducirían mucho Al ver que Wang Yi salió del 302 con una bolsa de basura como una persona normal Cerró la puerta y bajó las escaleras Rompió la llave y la arrojó a la papelera de la comunidad junto con la bolsa de basura Después de eso, salimos de la comunidad por completo Encontramos un taxi cerca que acababa de salir Nos subimos y comenzamos a regresar Chen Guan arrojó la tableta al suelo Sacó una caja de cigarrillos y le entregó uno a Li Yong Luego encendió uno él mismo, dio una bocanada y dijo Estaba pensando en dejarlo aquí por ti por unos días Ko Olie, ahora parece que su personaje no necesita ningún entrenamiento y sería excesivo dejarlo aquí Li Yong también se puso en cuclillas al lado de Chen Guan Encendió un cigarrillo y dijo mientras fumaba ¿Qué pasa con el talento y el talento? Este tipo Potian es solo un mago de nivel medio Acaba de alcanzar el nivel de ingreso a nuestro ejército de vigilancia nocturna No te preocupes, quédate, prometo entrenarte bien No es necesario ejercitar el Xing Xing, pero si se puede ejercer la fuerza Este lugar está cerca de la frontera nacional Y a menudo hay criminales buscados por magos de pequeños países del sur de Asia Que toman riesgos desesperados y se cuelan en China Después de todo, aunque ellos no se atreven a entrar en China Las personas que los persiguen tampoco se atreven a entrar en China Para redondear las cosas, es mejor colarse y darle una oportunidad para tener una oportunidad de sobrevivir Por supuesto, todos los magos buscados de alto nivel conocen el terror que genera el ejército de vigilancia nocturna chino Si no pueden escapar antes, preferirán quedarse y luchar con sus captores antes que adentrarse en territorio chino Estas personas que se habían infiltrado obviamente no eran de alto nivel La mayoría de estos magos buscados eran magos jóvenes y de nivel medio Lo que era adecuado para que Wang Yi tomara medidas Li Yong ya ha comenzado a hacer cálculos mentales Desde el momento en que entra por la puerta de la comunidad Puede matar a un mago de nivel medio en 10 minutos, 6 en una hora, 144 en un día y 1 en un año Se buscan más de 50.000 magos Por supuesto, no hay tantos criminales magos buscados que se hayan infiltrado en China para matarlo Es más, con esta cantidad, y mucho menos de magos buscados Incluso magos puros, algunos países pequeños del sur de Asia no pueden conseguir tantos Vamos, este es un verdadero genio, ¿cómo puede quedarse aquí para ser un matón para ti? Chen Guan dijo con una sonrisa que solo estaba bromeando Además, ahora solo es un interno ¿Podrá eventualmente quedarse nuestro ejército de vigilancia nocturna? Aún se desconoce ¿Pasante? No eres un recién llegado Preguntó Li Yong con interés ¿Desde cuando nuestro ejército de vigilancia nocturna tiene el término pasante? ¿Después de que entraste, aún quieres irte? Vigilia, muerte, pionerismo, sangre quemada y luz de vela son todas opciones Sin embargo, él aún no tiene 18 años y también se está preparando para ir a la universidad Así que contraté a un pasante para que le permitiera experimentarlo primero Chen Guan explicó Además, esta es una persona sobre la cual el jefe es muy optimista, por lo que se le darán algunos privilegios ¿Cuál jefe? Preguntó Chen Guan, y Li Yong comprendió por qué este muchacho era digno de que Chen Guan, el mayor general, tomara medidas personalmente Resulta que tiene talento y experiencia Tendré que buscar la información de este tipo más tarde Te preocupas mucho Chen Guan no dijo mucho, pero advirtió a Li Yong ¿Cuándo te volviste extraordinario? Después de ser un Qianlong durante tantos años, ¿no quieres heredar el nombre en clave de dragón? También sabes lo glorioso que es este nombre en clave, y mucha gente está mirando Si no te acerrás fuerte, cuando llegue el momento, de ser superado por otros, no habrá lugar para llorar Al escuchar las palabras de Chen Guan, Li Yong tarareó dos veces y presionó con fuerza la colilla del cigarrillo contra el suelo, sin querer hablar ¿Tienes razón, por qué entonces no avanzas hacia la trascendencia? ¿No quieres hacerlo? En ese momento, el teléfono móvil que Chen Guan tenía en sus brazos vibró de repente Lo cogió y escuchó durante más de 10 segundos antes de colgar ¿Qué pasa? Al ver el ligero cambio en la expresión de Chen Guan, Li Yong no pudo evitar preguntar Hay un monstruo de la cirugía plástica en Namban que se está infiltrando Tenemos que ocuparnos de él Chen Guan sacudió la colilla del cigarrillo y chasqueó la lengua ¿Nivel intermedio alto? Probablemente de alta gama Entonces, ¿realmente necesitas encargarte de ello personalmente? Li Yong asintió con la cabeza en señal de comprensión y se ofreció a ayudar Parece que las tareas posteriores no pueden continuar, así que por favor, primero mantén a este niño conmigo y te ayudaré Míralo durante un mes ¿En qué estás pensando? Lo llevaré allí Chen Guan miró a Li Yong con los ojos en blanco ¿En qué estás pensando? ¿Es una persona de alto nivel y te llevas a un niño de nivel medio contigo? Li Yong estaba un poco incrédulo ¿Incluso si solo está viendo el mundo, no es demasiado? ¿Qué le pasa de Gao Jie? El cuello de Gao Jie ha sido estrangulado Aunque se esfuerce, no parecerá mucho mejor que un pollo Chen Guan se puso de pie, se estiró y miró en dirección a la ciudad Vuelve y comprueba esto De la información del niño se desprende claramente que algunas personas no pueden hacer inferencias basadas en el sentido común Además, quiero ver cuánto potencial puede alcanzar este chico Wang Jie se sentó en un taxi y deambuló durante más de 20 minutos antes de regresar al lugar donde aterrizó el helicóptero Se necesitaron 8 horas para llegar aquí desde la ciudad de Langling, y luego casi una hora en taxi, pero se necesitaron menos de 10 minutos para completar la tarea Wang Jie básicamente pasó todo su tiempo hoy en la carretera Wang Jie se paró nuevamente frente a Chen Guan, se cambió de ropa, abrió el mundo virtual y arrojó a Amit envuelto en la lona al suelo Afortunadamente, no deshonré mi vida Li Yong dio un paso adelante para abrir la lona y vio a Amit doblado en forma de Z A Amit lo partieron hacia adelante desde la mitad del muslo y luego lo doblaron hacia atrás desde la columna torácica Ahora lo colocó en el suelo, boca arriba, para poder ver su rostro con claridad Todavía queda un respiro de vida, se sorprendió un poco Li Yong En tales circunstancias, Amit aún tenía un resquicio de vida ¿Podrá sobrevivir este tipo así? Por supuesto, Amit se encuentra ahora en un estado de inconsciencia y su estado vegetativo es mejor que él La vitalidad de su cuerpo depende completamente del sonido de vida que Wang Jie emitió antes Oh, olvidé mencionar que en realidad soy un mago médico Solo soy bueno para curar enfermedades y rescatar personas No soy muy bueno matando gente Wang Jie se puso de pie y informó de manera estricta Inyecté una pequeña cantidad de vitalidad en la persona objetivo para asegurarme de que no muriera fácilmente Chen Guan bajó la cabeza y observó el estado actual de Amit Era cierto que no moriría en el acto, pero sintió que sería más cómodo morir directamente Efectivamente, aunque Wang Jie no tuvo altibajos emocionales obvios cuando leyó los documentos antes En realidad estaba muy disgustado con esta escoria en su corazón ¿Departamento médico? Los ojos de Li Yong se crisparon y luego volvió su mirada hacia Chen Guan para verificar Chen Guan no se comprometió Li Yong se quedó un poco sin palabras Luego levantó ligeramente la pernera del pantalón, se puso en cuclillas y estiró su mano derecha El dedo índice de su mano derecha se alargó rápidamente y se volvió negro Pareciendo como si estuviera cubierto con una capa de corteza de árbol viejo y seco Y luego casualmente dibujó una cruz en la cabeza de Amit El cabello sucio y torcido de Amit se cayó de repente, y dos manchas de sangre cruzadas aparecieron en su cuero cabelludo, revelando dos surcos profundos en su cráneo blanco El cerebro es apenas visible Li usó su dedo para quitarse una gota de sangre que tenía en la punta de los dedos Después de que sus dedos volvieran a la normalidad, dijo Recuerden la ubicación de esta intersección, 10 centímetros verticalmente hacia abajo Todos los magos son casi iguales Wangji miró profundamente las cicatrices entrecruzadas en la cabeza de Amit y comprendió que lo que dijo Liyon probablemente era la ubicación del cristal humano del mago Pero en comparación con esto, Wangji tenía más curiosidad sobre qué tipo de magia había usado Liyon hace un momento y parecía muy poderosa Y es adecuado para el combate cuerpo a cuerpo, lo cual le gusta mucho Este tío aparentemente corriente probablemente no es una persona corriente Al ver que Wangji no preguntó, Liyon comprendió de inmediato que Wangji sabía que el mago tenía algo en mente Simplemente no sé si alguien más me lo dijo o lo practiqué yo mismo Este tío, este, Wangji preguntó de repente Liyon arqueó las cejas ligeramente, ¿no lo sabía? ¿Qué es esta magia? Wangji señaló el dedo índice derecho de Liyon ¿Es este el enfoque? ¿Dijiste esto y...? Liyon se puso de pie, levantó su mano derecha y puso la palma frente a él El brillo negro comenzó a aparecer nuevamente desde la palma de Liyon y luego se extendió a todo su cuerpo Su tamaño corporal aumentó a casi dos metros, su ropa estaba apretada y toda su piel expuesta se convirtió en corteza negra Mire, parece un hombre árbol oscuro y delgado Incluso el pelo corto se convirtió en ramas negras extremadamente delganas Nivel legendario, cuerpo de árbol de oro negro La voz del hombre árbol Liyon era ronca y seca, como dos trozos de corteza frotándose entre sí La defensa es muy buena, puedes intentarlo No es necesario Wangji negó con la cabeza Magia de nivel legendario, resulta que este humilde tío es en realidad un mago de alto nivel El cuerpo del árbol de oro negro se parece al cuerpo de lava de Ginglan, que pertenece a la magia de transformación La defensa es alta y, si es lo suficientemente flexible, es realmente adecuada para el combate cuerpo a cuerpo Desde este punto de vista, los magos cuerpo a cuerpo también tienen una cierta base entre todos los magos De repente, Wangji sintió que había encontrado una organización Efectivamente, todavía tenía que mirar al mundo Al escuchar la negativa de Wangji, a Liyon no le importó demasiado Estaba a punto de levantar la magia, pero Chen Guangxia sonrió y dijo a un lado El poder de este chico es sorprendentemente grande No seas descuidado solo porque crees que eres un mago de alto nivel Incluso si tu poder mágico se ha calentado durante todo el año y tu cuerpo se ha fortalecido dos veces Aún no puedes compararte con este chico No te metas en problemas Originalmente Liyon lo dijo casualmente Pero después de que Chen Guangxia dijo esto, Liyon ya no lo dijo casualmente Aunque sabía que Chen Guangxia estaba tratando de causar problemas Aún así logró despertar la curiosidad de Liyon Entonces Liyon todavía levantó los brazos Se paró con las piernas una frente a la otra Se inclinó ligeramente en una postura defensiva y le dijo a Wangji nuevamente Inténtalo, usa toda tu fuerza Wangji miró a Chen Guangxia con impotencia Pero el instigador se rió entre dientes y luego dijo Esta es una prueba de fuerza necesaria Si no eres del tipo de ataque, simplemente lanza un puñetazo Recuerda, debes usar toda tu fuerza y no menospreciar a las personas Pero Chen Guangxia lo dijo, por lo que Wangji no tuvo más remedio que seguir el buen consejo Entonces Wangji se acercó al hombre árbol Liyon, se quitó el abrigo y lo arrojó al suelo Luego respiró profundamente y una luz dorada salió de su cuerpo Al dar un paso adelante, la superficie de la roca bajo sus pies estaba llena de grietas Wangji levantó su brazo derecho, la armadura del león de hielo se condensó en una armadura para los dedos y una armadura para los brazos Y lanzó un puñetazo directo sin pretensiones hacia Liyon Zumbido El sonido del aire comprimido y agitado asustó a Liyon, pero ahora tenía una cara de corteza Por lo que su expresión no se podía ver en absoluto Solo tuvo tiempo de cambiar sus brazos que originalmente estaban uno al lado del otro en una cruz Y el puño de Wangji ya había llegado Auge Los puños y los brazos chocaron y se escuchó un fuerte sonido como un trueno amortiguado Ondas de aire invisibles se extendieron alrededor de los dos Levantando la tierra flotante y haciendo crujir la tela impermeable Chengguan, por su parte, levantó su mano izquierda para bloquear el polvo Y vio que la armadura del león de hielo en el brazo derecho de Wangji se rompió en fragmentos de hielo Mientras que Liyon se convirtió en una bala de cañón y desapareció rápidamente de la vista Unos segundos después, se escuchó un sonido amortiguado proveniente de la dirección en la que voló Liyon Oh, ya me siento tranquilo Chasqueó la lengua Chengguan y luego le pidió a Wangji que subiera al helicóptero Vamos, vamos al siguiente lugar Eso, Wangji recogió su abrigo y trató casualmente la piel erosionada de su mano derecha Luego miró hacia atrás con preocupación Chengguan agitó la mano ¿En qué estás pensando? ¿Un mago de alto nivel con magia de nivel legendario realmente puede hacer algo bueno por ti? No te preocupes, probablemente lo hayan derribado Lamento aparecer Arroja el cuerpo del objetivo aquí Está bien, alguien se encargará de eso Wangji lo pensó y subió al helicóptero obedientemente Después de todo, él es sólo un mago de nivel medio Hay una gran brecha entre la magia de nivel mágico y la magia de nivel legendario Incluso si tiene más acumulaciones pasivas, no puede compensarlo Este hombre árbol fue derribado porque era demasiado duro y no lo suficientemente pesado De hecho, no sufrió daño alguno La hélice del helicóptero giró, elevando a las dos personas por el aire y marchándose A unos cientos de metros de distancia, una rama seca apareció de repente de un montón de escombros Y luego un hombre árbol salió arrastrándose Ejem, A El hombre del árbol vestía ropas andrajosas Tosió dos veces y escupió dos bocanadas de jugo negro mezclado con polvo Miró al helicóptero que volaba lejos en el cielo y sonrió En su brazo izquierdo, que es tan grueso como un árbol pequeño Hay una marca de punzón de dos dedos de profundidad y un contorno claro Lee Jong se levantó de la gran pila de rocas y se sacudió la grava fina Gracias a que aquí había una vez una gran roca, de lo contrario habría tenido que volar por un tiempo Lee sacó un walkie-talkie de su bolsillo, lo sujetó con dos dedos de árbol muerto Y presionó con cuidado el botón del intercomunicador Este es un walkie-talkie fabricado especialmente por la industria militar De lo contrario se habría roto en pedazos Aquí Qianlong, Long 866, informando sobre la búsqueda de seguimiento Preguntó Lee Jong con voz seca y ronca Wang Yi se fue rápidamente después de arrestar a las personas Pero no registró en detalle la residencia de Amit Pero no hay nadie que sea buscado por el mago que huye sin tener que pagar por ello No sé si es porque Wang Yi no tiene experiencia y no pensó en esto O porque Wang Yi siente que las cosas encontradas no le pertenecen de todos modos Por lo que nos molesta en perder tiempo buscándolas Cuando Wang Yi subió al taxi y se dirigió hacia aquí Agentes especiales del ejército de vigilancia nocturna Llegaron nuevamente a la puerta y entraron en la habitación Comenzando una gran búsqueda Después de que Lee Jong terminó de preguntar La respuesta de Long 866 llegó rápidamente desde el intercomunicador Informe a Qianlong que se encontró una caja de oro en la residencia del objetivo Con un total de 43 kilogramos Así como 5 cristales mágicos de nivel intermedio 29 cristales mágicos de nivel básico y algunos artículos diversos Lee Jong hizo un pequeño cálculo mental Y descubrió que 43 kilogramos de oro valían más de 20 millones de yuanes Si se añadía este pequeño cristal mágico El valor era de unos 25 millones de yuanes Lee Jong sintió desdén en su corazón Después de la identificación, es un hombre pobre Amit no es un hombre pobre, desde luego Ha ocupado el cargo de superintendente durante 14 años Y su riqueza es definitivamente mayor que eso Lo que pasa es que la mayoría de sus propiedades son activos fijos Definitivamente no podrá llevárselas cuando huya y será demasiado tarde para venderlas Además, se ha convertido en un criminal buscado Se atreve a vender bienes nacionales, pero nadie se atreve a comprarlos Entonces Amit tuvo que huir con algo de oro y cristales mágicos Es decir, Amit, como un destacado graduado de Gangster Intercambiaba conscientemente algo de oro durante la semana para prepararse para emergencias De lo contrario ahora sería aún más pobre Por supuesto, ahora toda la propiedad de Amit está donada al ejército de la guardia nocturna Haz una evaluación detallada del valor y luego archívala Ordenó Li Yong, luego tosió levemente y continuó Además, deja que el conejo de nieve venga a mi casa para quedarse Long 866, del otro lado del intercomunicador, estaba un poco confundido Snow Rabbit es el líder del equipo médico Obviamente, esta operación fue muy fluida Nadie resultó herido ¿Por qué el líder dejó pasar a Snow Rabbit? ¿En espera? ¿Es posible que se produzca una batalla en la sede del comandante? Pero como el jefe dio la orden, sólo pudo ejecutarla Sí, avisar inmediatamente a Snow Rabbit para que corra de buscarte Después de terminar la llamada, Li Yong se dio la vuelta y miró los pedazos grandes y pequeños de rocas rotas Golpeando suavemente sus pies Innumerables y espesas enredaderas de árboles se arquearon desde el suelo Luego cubrieron toda la grava y la arrastraron hacia el suelo Después de limpiar la escena, Li Yong caminó hacia el cuerpo de Amit Preparándose para esperar a que el conejo de nieve viniera y se uniera a él Li Yong no levantó el cuerpo del árbol de oro negro Pero aún mantuvo la forma de un hombre árbol Cuando está en la forma de hombre árbol, Li Yong no sólo puede aumentar en gran medida su defensa Sino que su cuerpo en forma de árbol también puede protegerlo del dolor Li Yong estaba preocupado de que su brazo izquierdo se rompiera en el acto después de liberar la forma de árbol y regresar a la carne y la sangre Por lo que llamó a Snow Rabbit para que viniera al rescate Al regresar al lugar donde yacía el cuerpo de Amit, Chengguan y Wangji ya se habían ido en helicóptero Mientras Li Yong esperaba al conejo de nieve, pensó Algo anda mal Cuando estoy en el estado de hombre árbol, tengo una pelea cuerpo a cuerpo 50-50 con monstruos de alto nivel El cuerpo de luz dorada de nivel mágico definitivamente no tiene este efecto Este niño es extraño Parece más un monstruo que un monstruo Wangji, ¿verdad? Me acuerdo de ti Esa noche, en el cuartel general militar del suroeste del ejército de la guardia nocturna Se extendió un rumor difundido por una fuente desconocida Shen Xiao, que venía del cuartel general, golpeó a Qianlong, el jefe del cuartel general militar del suroeste Con tanta fuerza que Qianlong le rompió el brazo Después de que Li Yong escuchó esto, no refutó los rumores ¿Cómo? Se dice que en realidad no fue Shen Xiao quien lo derrotó, sino un interno de nivel medio Es aún más vergonzoso Más tarde, este rumor se distorsionó un poco a medida que se difundió E incluso se convirtió en una historia sobre Qianlong siendo golpeado por Shen Xiao Y no pudiendo levantarse de la cama durante tres días Durante un tiempo, se convirtió en una broma dentro del cuartel general militar del suroeste del ejército de la guardia nocturna Y siempre creyeron que el mayor general en el cuartel general era de hecho más poderoso El otro protagonista del incidente, Chen Guan, no tenía idea de que se había convertido en una figura legendaria en el departamento militar del suroeste Después de partir, el helicóptero voló con Chen Guan y Wang Yi durante casi media hora antes de aterrizar en un aeropuerto militar Chen Guan le pidió a Wang Yi que saltaran juntos del avión y luego dijo Tómense un descanso de una hora y coman algo Por cierto, les contaré sobre la segunda misión Ha oscurecido desde que salimos por la mañana y realmente necesitamos descansar un rato Incluso aunque no estén cansados, el helicóptero aún tiene que repostar Y el piloto tiene que aprovechar para cambiar de turno para no conducir fatigado Al fin y al cabo, la bota no estaba estandarizada y los familiares estallaron en lágrimas Wang Yi siguió obedientemente a Chen Guan hasta el restaurante Al mediodía, comió comida comprimida en el helicóptero Sería mejor comer comida caliente por la noche Mientras esperaba la comida, Chen Guan tomó su tableta, hizo clic en un vídeo y se lo entregó a Wang Yi para que lo viera Wang Yi lo tomó y lo miró La resolución del vídeo no era alta Era la típica calidad de un sistema audiovisual antiguo Como si lo estuvieran filmando en secreto con una cámara oculta portátil La escena era bastante caótica, como si muchos magos se hubieran enfrentado y estuvieran peleando En medio del estallido de varias magias, Wang Yi notó que un tipo estaba siendo asediado Una mujer con cabello largo y negro, una figura curvilínea y una falda ajustada de color púrpura A través de ese rostro fugaz, se podían ver vagamente los rasgos faciales muy tridimensionales y exquisitos de la mujer, pero Wang Yi se sintió un poco extraño Es como si cada parte de los rasgos faciales fuera exquisita y hermosa, pero cuando se juntan no son armoniosos ¿Podría ser que salió de la línea de montaje? Wang Yi se sorprendió Pero lo que sucedió a continuación hizo que los ojos de Wang Yi se abrieran, como si lo hubiera descubierto Vi a esta belleza luchando y retirándose, y la perspectiva del vídeo estaba firmemente centrada en ella En un momento dado, cuando una magia le limpió la cara, a través del hueco de la luz del fuego Se pudo ver que innumerables granulaciones blancas florecían en la parte superior de su cuerpo Como innumerables gusanos blancos retorciéndose en su cuerpo Es extraño y repugnante, y perderás tu valor sean si lo miras demasiado Comparable a la contaminación mental Wang Yi soportó la incomodidad en su corazón Siguió arrastrando la barra de progreso hacia adelante y luego hizo clic para pausar Después de intentarlo varias veces por fin lo conseguí Debajo del pecho hay una belleza delgada, con la parte delantera y trasera curvadas Y por encima del pecho se arrastran gránulos blancos Y entre los brotes de carne florecientes se revelaba la mitad del rostro de un hombre evidentemente de mediana era Rápidamente se sirvieron en la mesa verduras y arroz humeantes Incluidos cuatro platos y una sopa, que incluía carne y verduras, y una olla grande de arroz Pero Wang Yi, que estaba viendo el vídeo, había perdido mucho apetito Al otro lado del camino, Chen Guan llenó el cuenco de arroz y comenzó a mover los palillos Wang Yi tomó el vídeo en pausa y no se atrevió a mirarlo más Se lo arrojó directamente a la cara a Chen Guan ¿Qué demonios es esta cosa? ¿Un humano? ¿O un monstruo? Chen Guan mostró disgusto en su rostro, sin siquiera mirarlo, agarró la tableta con su mano y la puso sobre la mesa Aparentemente tenía miedo de que afectara su apetito Gusano de camuflaje, un Muí, Chen Guan pensó durante dos segundos antes de decidirse por el adjetivo Un monstruo muy repugnante Tiene una magia llamada camuflaje de carne y sangre, que puede cambiar la carne y la piel cambiando la carne y la sangre Si no fuera por el disfraz del gusano y su inteligencia avanzada, este tipo de monstruo podría incluso mimetizarse con el mundo humano sin ser descubierto Entonces, ¿este es un mago que ha absorbido la magia de los gusanos disfrazados? Wang Yi miró la tableta al revés y asintió con la cabeza Es una magia realmente repugnante Chen Guan se quedó atónito y dijo mientras comía Es repugnante, pero eso no impide que sea una magia muy poderosa y práctica, especialmente para algunos trabajadores especiales ¿Qué trabajadores especiales? ¿Agentes extranjeros? Adivinó Wang Yi ¿De lo contrario, de qué clase de trabajadores especiales podría estar hablando? ¿Trabajadores periféricos? Chen Guan hizo una broma casualmente, pero inmediatamente se dio cuenta de que la persona frente a él todavía era menor de edad Por lo que era un poco inapropiado decir esto, por lo que tosió secamente Después de un rato, continuó Por lo tanto, el cristal mágico que se utiliza para camuflar a los gusanos es muy valioso en el mercado internacional Además, la producción es relativamente pequeña De vez en cuando, se filtran algunas piezas y, a menudo, pueden alcanzar precios altísimos Pensando en este mago usando carne y sangre para disfrazarse de hombre y transformarse en mujer Wang Yi no pudo evitar preguntarse Entonces, ¿dónde está el origen de este cristal fantasma? ¿Tailandia? No, los gusanos de camuflaje solo se han encontrado en el paso de los dos mundos en Corea del Sur Chen Guan dejó los palillos, llenó un tazón de sopa y comenzó a beberlo Pensando en la famosa brujería de Corea del Sur, Wang Yi no pudo evitar quejarse Es, inesperadamente razonable Después de todo, la cirugía plástica en Corea del Sur fue una de las artes malignas asiáticas más famosas Por supuesto, aunque el gusano de camuflaje es un monstruo exclusivo de Corea del Sur Este tipo no es necesariamente surcoreano Aunque tiene un rostro asiático bajo el disfraz de carne y sangre Después de todo, con el poder nacional del pequeño país de Corea del Sur La guarnición estacionada en el paso entre los dos mundos Aún tienes que pedir ayuda a Lao Mei, pero no puedes mantener los cristales mágicos de los gusanos de carne y sangre Y muchos de ellos se están filtrando Entonces, ¿realmente tenemos este cristal mágico en esto que aquí? Wang Yi levantó de repente la cabeza y miró directamente a Chen Guan, brillando con una luz llamada Codicia Chen Guan sonrió levemente Por supuesto Wang Yi chasqueó la lengua y de repente sintió que esta magia ya no era tan repugnante El hombre en constante cambio puede cambiar de cuerpo a voluntad y convertirse en un monstruo con tentáculos Su deseo debería ser superado solo por la éstasis del tiempo y la transparencia del mundo humano El tiempo está demasiado quieto para detenerse, por lo que no debe existir tal magia Es difícil saber si es transparente para el mundo humano, pero el disfraz de carne y sangre es una verdadera magia Victoria completa Debido a sus propiedades mágicas, este cristal mágico está estrictamente controlado Cada cristal tiene un número único Solo se entregará a aquellos que realmente lo necesiten Y deberá ser absorbido bajo la supervisión de una persona dedicada y grabado en el archivo Chen Guan dejó el tazón de sopa, sacó un pañuelo y se limpió la boca con gracia Si decides unirte al ejército de la guardia nocturna, es posible que en el futuro debas realizar misiones en el extranjero Puedo entregarte un informe de solicitud Wang Yi frunció los labios, intentando engañarme para que me uniera al ejército de la guardia nocturna con un hechizo mágico No lo haría, probablemente no lo haría, lo pensaré de nuevo Comamos primero Saliremos en 40 minutos antes de irnos, dijo Chen Guan golpeando la mesa para recordarle En ese momento, Wang Yi se dio cuenta de que Chen Guan ya había terminado de cenar Se había comido la mitad de los cuatro platos que había en la mesa y la mitad que estaba más cerca de Wang Yi no había movido ni un solo palillo El educado parece tener un trastorno obsesivo compulsivo Pensando que él también podría tener la oportunidad de obtener esta magia, el apetito de Wang Yi regresó Por lo que llenó el cuenco de arroz y lanzó un feroz ataque contra los platos de la mesa Mientras comía, Wang Yi no se olvidó de preguntar Entonces, mi próxima misión es atrapar a esta mujer, hombre, este pervertido ¿Tienes alguna pista sobre cómo atraparlo? Preguntó Chen Guan con interés De ningún modo, se dijo Wang Yi Para una persona que puede cambiar su apariencia a voluntad A menos que sea expuesto, Wang Yi no puede pensar en ninguna forma de distinguirlo entre la gran multitud Entonces se acabó Chen Guan chasqueó los labios y, al ver finalmente que el chico estaba desanimado, continuó explicando El camuflaje de carne y sangre a nivel místico puede camuflar parcialmente, es decir, cambiar la cara Pero este tipo ha sido capaz de hacer un camuflaje de cuerpo completo, e incluso cambiar su género Obviamente es un camuflaje de carne y sangre de nivel legendario Lo que significa que el oponente también es un mago de alto nivel, lo que está más allá del límite Estás dentro de tu capacidad Yo personalmente tomé medidas y te traje aquí Simplemente no quiero dejarte en manos de Qianlong como un matón Y solo quiero darte mucha experiencia Tal vez la otra parte simplemente cambió su rostro y se vistió como una mujer Por lo que todavía es un mago de nivel medio, se quejó Wang Yi No, mira con atención Chen Guan tomó la tableta y volvió a tomar una foto frente al rostro de Wang Yi La ropa de su cuerpo también está hecha de granulación, lo que muestra que todo el cuerpo está disfrazado Wang Yi Xu entrecerró los ojos y miró la tableta, y descubrió que efectivamente era así Espera, es decir, la capa exterior de ropa también está disfrazada de carne y sangre, y este tipo está desnudo Cuando pensó que debajo de esa elegante figura había en realidad un pervertido de mediana edad esnudo La comida en las manos de Wang Yi de repente no tuvo buen sabor Sensación de ganas de vomitar En ese momento, Wang Yi comprendió profundamente lo que significa calavera rosa y lo que todo lo que aparece es falso La naturaleza de Buda aumenta y el apetito disminuye Hermano Chen, no, tío Chen, no es necesario que me lo digas ahora Aunque esperes dos minutos más, terminaré de comer Después de atiborrarse de mala gana de comida, Wang Yi recogió los platos y los palillos de manera enfermiza Y luego se acostó débilmente en la mesa del comedor Para animar a Wang Yi, Chen Guang sugirió Has completado la primera misión y la evaluación es buena Ahora puedes pensar en un nombre en clave Para ocultar sus identidades específicas, todos los soldados del ejército de vigilancia nocturna usan nombres en clave ante el mundo exterior Wang Yi se interesó y arqueó las cejas ¿Oh? ¿Cuál es tu nombre en clave? Shen Xiao Chen Guan dijo Shen silencioso, el búho del pájaro búho y los nombres en clave del ejército de la guardia nocturna son todos animales El valor predeterminado es una palabra para extraordinario, dos palabras para nivel alto y tres palabras para nivel medio Por supuesto, más tarde, para evitar mirar los nombres en código, si conoces el reino, puedes comenzar casualmente con una o dos palabras en el nivel medio Tres palabras, animales Wang Yi comenzó a pensar ¿Un tigre bajando de la montaña? ¿Un dragón cruzando el río? ¿Una gallina de corral? ¿Una carpa chapoteando? ¿Un Pikachu? Shen Guan no pudo evitar quejarse Olvídate de los primeros cuatro, ¿cuál es el último? Wang Yi suspiró silenciosamente en su corazón Las culturas son diferentes Ya que una o dos palabras son aceptables, ¿puedo llamarte dragón? Creo que cada chino está muy familiarizado con el nombre dragón No esos villanos extranjeros de cuatro patas, lagartos con alas, que escupen fuego, codiciosos y violentos Sino el líder de los insectos escamas, el señor de los cuatro mares y el token de China Por lo tanto, entre el ejército de la guardia nocturna, el nombre clave dragón es naturalmente muy popular Por supuesto, Wang Yi nunca ha visto un dragón y no sabe si los dragones existen Incluso aunque sea un monstruo, hasta ahora nunca he visto un monstruo con forma de dragón Lo único relacionado con los dragones es el llamado dragón de tierra, lombriz de tierra Pero, en el mejor de los casos, no es más que una lombriz mágica de gran tamaño que ha ingerido demasiada hormona de crecimiento Ante la sugerencia de Wang Yi de utilizar Long como nombre clave, Chen Guan dio una respuesta positiva Por supuesto Luego, Chen Guan sacó su teléfono móvil, abrió el software interno para verificarlo y luego dijo Si establece el nombre del código como dragón, entonces será dragón 1023 ¿Qué quieres decir? ¿Soy el dragón 1023? Wang Yi no pudo evitar abrir los ojos ¿Haces muchos dragones? 1023 no es bueno, es mejor esperar hasta que haya otro dragón, llamado dragón 1024, y aún se pueda completar Sí, porque hay demasiadas tropas de la guardia nocturna a las que les gusta usar dragón como su nombre en clave Ahora eres dragón 1023 Si no estás satisfecho, cambia el nombre en clave Creo que es mejor hacer lo que dijiste antes y llamarme Bar de pollo Chen Guan comentó con una sonrisa El tigre que baja de la montaña y el dragón que cruza el río suenan más como apodos de bandidos, lo cual es inapropiado El pollo de corral es bastante bueno, y el pollo errante rural es muy realista, agradable de escuchar y delicioso Wang Yi se quedó sin palabras Lo dijo con naturalidad ¿Cómo pudo usar ese nombre en clave? Los nombres en clave de los demás soldados de la guardia nocturna eran dragones, fénix, búhos, águilas y gansos O, en el peor de los casos, serpientes, insectos, ratas, hormigas y arañas Cuando llegaron aquí, se convirtieron en gallinas que vagaban libremente Dejando de lado la cuestión de si suena bien o no, el estilo simple de pintar no es el adecuado, parece que no hablo en serio ¿Qué pasa si este es el comienzo y el estilo de pintura del ejército de la guardia nocturna se distorsiona en el futuro? Wang Yi vino para unirse al ejército de guardia nocturna, no para dividirlo ¿Cuál era el nombre en clave del tío hombre árbol de hace un momento? Preguntó Wang Yi con curiosidad Su nombre clave era Lon 328, y su nombre clave actual es Qianlong Si eliges dragón como tu nombre clave, cuando te conviertas en un mago de alto nivel más adelante, tendrás que elegir entre dragón En general, sí, pero eso se debe a que los nombres en clave los elijo yo mismo y aquellos a quienes les gustan, definitivamente seguirán llamándolos así Por supuesto, si luego quieres cambiar otros, no hay nada que puedas hacer mientras se cumplan las condiciones Entonces, todos los magos de alto nivel tienen sus propios nombres en código únicos ¿No será suficiente el nombre? ¿Qué debo hacer si no es suficiente? ¿También agregar un número después? En términos generales, no, no hay muchos magos de alto nivel, por lo que evitarán los nombres de código repetidos Además, a excepción de la carretera dragón, que está un poco más concurrida Las demás carreteras son muy relajadas y los nombres en clave no son demasiado grandes Al igual que si estás dispuesto, puedes llamar al pollo local Cuando te conviertas en un mago de alto nivel, podrás llamar al pollo local según la situación y no tendrás que pensar en el nombre clave ¿Qué pasa con algunas facciones dentro de nosotros, como la facción del dragón? ¿La facción del águila? ¿La facción de la paloma? ¿La facción del budo? Somos el ejército, y el ejército sólo tendrá una voz Cada persona tiene una misión diferente y no existe ninguna facción Tienes que entender que el nombre clave es sólo un seudónimo El propósito de este seudónimo es simplemente ocultar su nombre real Cuando se trata de hablar de ello, no eres como el rey Un zao, dos zan tres, lisi no tienen nada que ir y venir Por lo tanto, el dragón puede trabajar bajo el mando del conejo y la rata puede ser superior al gato Esto no significa que las personas con el nombre en clave de dragón sean poderosas, sino que las personas poderosas pueden elegir sus propios nombres en clave exclusivos, y entre estos nombres en clave exclusivos, los dragones son más populares Wang Yi asintió para demostrar que entendía, pero sintió que lo estaban entendiendo ¿Quién es Wang Yi? ¿Qué te parece, pollo de corral? Si no tienes objeciones, te lo informaré Chen Guan tomó el teléfono y lo agitó dos veces, recordándole a Wang Yi que si no tenía objeciones, sería una decisión muy feliz Por supuesto, Wang Yi tenía algunas objeciones y rápidamente detuvo a Chen Guan Olvídalo, un pollo de corral realmente no es adecuado ¿Qué tal una sola palabra, dragón? No, elijo a Xiao Wang Yi reaccionó de repente Tenía un ejemplo de referencia listo para usar frente a él De todos modos, no era particularmente exigente con los nombres en clave, por lo que bien podría aprender de la sabiduría de los demás Además, el nombre en clave de Chen Guan es Shen Xiao Si él también elige a Xiao, Chen Guan debería cuidarlo más, ¿no? Aunque no hay facciones dentro del ejército de la guardia nocturna, todos son señores, por lo que estarán más cerca unos de otros pase lo que pase Este es un general mayor, el condón está cerca y no tiembla El intento es demasiado obvio, pero después de todo, el nombre en clave es tu propia decisión Chen Guan naturalmente entendió la intención de Wang Yi de acercarse el uno al otro y, casualmente, esto era exactamente lo que quería Chen Guan tomó su teléfono celular para cubrir las comisuras de su boca ligeramente levantadas Fingió buscar y luego dijo Tu nombre en clave es Xiao 11 No tiene nada de malo Eso es todo Xiao 11 Muy bien, no hay problema Este nombre en clave le recordó a Wang Yi a un ladrón pródigo Después de confirmar el nombre en clave, Chen Guan lo registró con Wang Yi y escribió Xiao 11 será tu nombre en clave a partir de ahora Cuando te conviertas en un mago de alto nivel, puedes cambiarlo a un nombre en clave exclusivo de dos caracteres Wang Yi asintió para expresar comprensión Pero Wang Yi no sabía que en realidad Chen Guan lo había engañado Como pasante, Wang Yi no se ha convertido en un oficial a tiempo completo ni se ha unido al ejército de la Guardia Nocturna ¿Cómo podría necesitar un nombre en clave exclusivo del ejército de la Guardia Nocturna? Debes saber que incluso el personal de campo del ejército de Guardia Nocturna no tiene nombres en clave Con este nombre clave, incluso si Wang Yi no elige el ejército de la Guardia Nocturna en el futuro Aún tendrá una relación inseparable con el ejército de la Guardia Nocturna Pero Wang Yi no preguntó sobre ese tipo de cosas y Chen Guan no dijo nada al respecto Aunque el nombre de Chen Guan es brillante, no afecta su uso de trucos secretos De todos modos, quería a Wang Yi Incluso si no logramos tener a Wang Yi en el futuro, aún tenemos que dejarle un sello a Wang Yi Es más, todavía lleva el sello de Xiao Después de finalizar el nombre del código específico Wang Yi centró su atención en el tipo que podía transformarse en un monstruo con tentáculos Pensando en cómo encontrar a este hombre de las mil caras Entonces Wang Yi señaló la tableta y preguntó ¿Cuándo sucedió esto? Hace aproximadamente una hora Después de todo, estaban planeando llevarse a Wang Yi para resolver este asunto Por lo que era imposible para Chen Guan mantener a Wang Yi en secreto Este incidente ocurrió en uno de los lugares de comercio del Mercado Negro en la ciudad de Sichuan Debido a que la información de la transacción de dos cristales mágicos de Fénix de Fuego apareció aquí Atrajo la atención del ejército de la Guardia Nocturna Este vídeo fue filmado por el equipo de campo del ejército de Vigilancia Nocturna que acecha en el Mercado Negro Según la información general del campo, se especula que este monstruo de cirugía plástica Es decir, el tipo que ha absorbido carne y sangre para disfrazarse, debe ser un gángster Como no quería pagar, agarró directamente el cristal mágico del Fénix de Fuego durante la transacción Transacciones del Mercado Negro en la ciudad de Sichuan La expresión de Wang Yi permaneció sin cambios Su corazón se aceleró repentinamente dos veces y dijo en secreto que tenía suerte De hecho, el Mercado Negro está lleno de agentes encubiertos y desde hace mucho tiempo es un colador Afortunadamente, sus diez cristales mágicos eran discretos y Wang Long Xi ya se había ocupado de ellos Si se hubiera retrasado hasta ahora, incluso si este monstruo de la cirugía plástica no se aprovechara de él Aún podría ser recogido por el ejército de la Guardia Nocturna Sería realmente difícil de explicar si seguimos las pistas y lo encontramos Aunque Wang Yi no sabía lo precioso que era el cristal mágico del Fénix de Fuego Pero para que un mago de alto nivel con magia de camuflaje de carne y sangre se disolviera y se involucrara directamente en el chantaje El precio definitivamente era demasiado alto para soportarlo Por supuesto, también podría ser porque este tipo es simplemente exigente Este tipo puede cambiar de tamaño en cualquier lugar Si nos apresuramos ahora, ¿no lo perderemos? Preguntó Wang Yi Ahora les toma unas tres o cuatro horas llegar a la ciudad de Sichuan en helicóptero Durante tanto tiempo, y mucho menos el problema de cómo encontrar a este monstruo de cirugía plástica entre la gran multitud Incluso se desconoce si todavía está en la ciudad de Sichuan ¿Cómo es posible que alguien no huya inmediatamente después de cometer un robo? ¿Son unos idiotas? Ante la pregunta de Wang Yi, Chen Guangzi dijo sin prisa En primer lugar, este monstruo de la cirugía plástica no sabía que habíamos sido el objetivo Debido a que confiaba en la fuerza de un mago de alto nivel para matar a todos los tipos que comerciaban con él La gente en el mercado negro moría por transacciones ilegales, por lo que nunca llamarían a la policía para que se ocupara de ello ¿Var? Además, la ubicación comercial elegida por el mercado negro es lo suficientemente segura en las profundidades subterráneas sin cobertura de red de monitoreo mágico Por lo que supongo que no cree que estará expuesto, por lo que no estará muy alerta ¿Qué pasa con este oficial de campo? La expresión de Wang Yi cambió ligeramente ¿El oficial de campo también fue sacrificado? Chen Guangzi mostró muy satisfecho con la reacción de Wang Yi y explicó Está a salvo El vídeo no lo tomó él personalmente, sino una cámara oculta que había instalado en secreto en el lugar de la operación Wang Yi se quejó en su mente, no es de extrañar que los píxeles fueran tan pobres Pero mirándolo de esta manera, las transacciones del mercado negro, una tras otra, se completaron bajo la supervisión del ejército de Guardia Nocturna El mercado negro en la ciudad de Takegawa es así, por lo que probablemente sea similar en otras ciudades La razón por la cual el ejército de la Guardia Nocturna no tomó medidas para acabar con el mercado negro puede ser porque una cosa así no puede erradicarse en absoluto Cuanto más prohibido esté algo, más riesgos correrá la gente Si se hace estallar el pozo negro, los mosquitos y las moscas simplemente se dispersarán en todas direcciones Dado que esto sucederá de todos modos, es mejor dejar que el mercado negro opere bajo la supervisión del ejército de vigilancia nocturna, que al menos es controlable El ejército de la Guardia Nocturna probablemente no os moleste en ocuparse de transacciones ordinarias de cristales mágicos Solo si los cristales mágicos son demasiado valiosos, pueden intervenir Y tal vez puedas atrapar un pez grande, como esta vez, un monstruo de cirugía plástica de alto nivel fue capturado directamente Esto tranquilizó mucho a Wang Yi Los cristales mágicos que vendía a través de Wang Long Xi eran muy comunes y de poco valor Solo servían para gastar dinero No deberían ser el objetivo del ejército de la Guardia Nocturna En segundo lugar, a través de la comparación de rostros y cuerpos, descubrimos que la identidad disfrazada de este monstruo El ejército de la cirugía plástica es un bloguero de viajes de Corea del Sur, que a menudo publica fotos de viajes explícitas en internet y tiene un pequeño número de seguidores Esta vez, ella entró a China a través de una visa de turista normal Hace media hora, esta cuenta tenía registro de conexión a internet Ella estaba en la ciudad de Sichuan Puede tener otras identidades, pero aún no ha renunciado a esta Esto está demostrado con evidencia complementaria Probablemente no estaba demasiado alerta Las palabras de Chengguan le dieron escalofríos a Wang Yi Seguro que nunca se sabe qué clase de monstruos se esconden detrás de esas glamorosas fotos de bellezas en internet En tercer lugar, la ciudad de Sichuan está ubicada en el centro de China y no está cerca de la frontera nacional Si el monstruo de la cirugía plástica no usa una identidad normal y quiere salir del país clandestinamente con sus piernas, es simplemente imposible Si utiliza otras identidades para huir y abandonar el país, sólo puede tratarse de un caso de extranjería No puedes matar a alguien en la ciudad y luego disfrazar tu identidad, ¿verdad? Su disfraz de carne y hueso es un nivel legendario de magia, y el nuevo disfraz será inevitablemente capturado por la red de monitoreo mágico Ahora, todas las identidades extranjeras en la ciudad de Sichuan están bajo vigilancia Una vez que haya señales de que van a abandonar la ciudad de Sichuan, se retrasarán por diversas razones normales Además, es imposible no quitarle el cristal mágico del Fénix de Fuego que tanto intentó agarrar A menos que encuentre un lugar donde absorberlo en secreto, de lo contrario, incluso si se lo traga en el estómago o lo mete por la puerta trasera para sacarlo No podrá sacarlo cuando pase por el control de seguridad También hay una manera de mostrárselo Además, los robos y asaltos de vehículos, así como todos los taxis que salen de la ciudad de Sichuan, también son foco de vigilancia Incluyendo varias carreteras arteriales que salen de la ciudad de Sichuan, la policía también está verificando la información de identidad de los propietarios de automóviles privados A menos que pueda volar, salga, de lo contrario será imposible salir en silencio Entonces, si realmente puedes volar, usa la magia voladora El propio Wang Yi también tiene alas de plumas verdes, por lo que naturalmente sabe que si la altura de vuelo es lo suficientemente alta Las personas en el suelo y la vigilancia no podrán detectarlo Chenguan sonrió levemente, levantó el dedo y señaló al cielo Entonces estás subestimando demasiado la precisión de reconocimiento de los satélites militares actuales Una vez en un área de monitoreo clave, una persona tan grande volando en el cielo será inmediatamente descubierta por el satélite Y el camuflaje de carne y hueso solo puede disfrazar a personas y animales de tamaño similar Y es imposible que se convierta en una mosca y vuele Por supuesto, si tiene la perseverancia suficiente para disfrazarse de cerdo, vaca, caballo u abeja del mismo tamaño que un humano Y salir de la ciudad de Sichuan sin ser descubierto, entonces creo que es increíble Después de todo, ni siquiera puede pensar en un ganado vivo ahora Salga de la ciudad de Takecheon Wang Yi se quedó muy sorprendido al oír esto Efectivamente, este tipo de cosas deben depender del poder del gobierno y del uso de medios científicos y tecnológicos Se puede decir que la ciudad de Sichuan ha tejido silenciosamente una red, esperando que este monstruo de la cirugía plástica aparezca y sea atrapado En quinto lugar, ya que vino aquí esta vez por el preciado cristal mágico, agreguémosle otro cebo Dado que el mercado negro ha causado tal cosa, perderá credibilidad si el proceso de transacción es saqueado Entonces, el mercado negro es razonable que el organizador libere algunos cristales mágicos preciosos para estabilizar la credibilidad del mercado negro Chenguan golpeó la mesa En tres días, no solo se subastarán nuevamente los dos cristales mágicos del Fénix de Fuego robados Sino que también habrá un precioso cristal mágico espacial adicional Hacía varios años que no se veía una ocasión tan grandiosa en el mercado negro No te veré ni una vez ¿Crees que a este friki de la cirugía plástica le gustaría participar? Wang Yi se sorprendió Bueno, buen chico, obviamente este es el ejército de vigilancia nocturna pescando y haciendo cumplir la ley detrás de escena Por supuesto, Wang Yi solo sabía que se trataba del ejército de la guardia nocturna haciendo un nido porque conocía los detalles internos El monstruo de la cirugía plástica no lo sabía Verás, ese es el beneficio de estar en el oficialismo Chenguan miró la hora y sintió que la reparación estaba casi terminada Por lo que llevó a Wang Yi a la pista y dijo mientras caminaba Entonces todavía tenemos tres días Si no podemos encontrar este monstruo de la cirugía plástica en tres días Entonces iremos y participaremos No creo que no se presente a esta subasta del mercado negro ¿Qué pasa si no te presentas a la subasta? Preguntó Wang Yi Entonces, el nivel de vigilancia de la ciudad de Sichuan será revocado y la misión será considerada un fracaso En este punto, definitivamente no se atreverá a matar a nadie A menos que use varios seres sobrenaturales psíquicos para poner la ciudad de Sichuan patas arriba, será difícil encontrarlo Hablando de esto, Chenguan se encogió de hombros No es digno de usar tantas cosas extraordinarias En el helicóptero, Chenguan y Wang Yi se dirigían a toda velocidad hacia la ciudad de Sichuan Llegarían al aeropuerto militar de la ciudad de Sichuan en unas tres horas y media El tema del que ambos hablaron también fue el monstruo de la cirugía plástica con el que tuvieron que lidiar a continuación Ahora que toda la ciudad de Sichuan ha sido designada como un área de monitoreo clave por el ejército de guardia nocturna Y la ley marcial se ha implementado rápidamente en secreto Es casi imposible que el monstruo de la cirugía plástica se vaya en silencio Pero si el monstruo de la cirugía plástica no tiene intención de huir Wang Yi siente que no será fácil encontrarlo entre la multitud Porque nadie sabe en qué se ha convertido el monstruo de la cirugía plástica De hecho, en la sociedad moderna es relativamente fácil fabricar una identidad Sin que se descubra que uno es anormal en algunos países pequeños y atrasados Pero en los países más desarrollados las dificultades se hacen mayores En China, es casi imposible China siempre ha sido muy estricta con la información de identidad de sus ciudadanos En el marco de los macrodatos, los registros de nacimiento, los registros de matriculación Los registros de graduación, los registros de itinerario, los registros de consumo Los registros de trabajo, etc. Si una persona quiere sobrevivir en la sociedad, inevitablemente dejará muchas huellas Sin estos registros tangibles, es imposible reconstruir una identidad Basándose en datos falsos sin ninguna duda Después de conocerse la existencia de la magia del disfraz de carne y hueso La gestión de la información de identidad de los ciudadanos chinos se volvió aún más estricta Se puede decir que sin información de identidad, es casi imposible avanzar en China Entonces, si estos fanáticos de la cirugía plástica quieren ocultar su identidad Y entrar al país a través de los canales normales Solo pueden usar una identidad extranjera falsa Pero esto también genera problemas Es fácil crear identidades falsas en países pequeños y atrasados Pero el número de personas que pueden viajar al extranjero es reducido Lo que naturalmente atraerá más atención Las identidades falsas en los países desarrollados recibirán relativamente menos atención Pero el costo de producción también es más alto y la mayoría de las personas no pueden hacerlo Incluso si utilizas una identidad falsa para entrar al país Hay redes de vigilancia mágica por toda la ciudad Una vez que se utiliza magia de nivel sobrenatural o superior, se activa la alarma Aunque las zonas rurales son relativamente relajadas, debido a la baja movilidad de la población en ellas, es más probable que se noten las caras desconocidas No subestimemos la capacidad de recopilación de información de las ancianas y las tías En los pueblos y ciudades Precisamente debido a las estrictas medidas de China, los magos extranjeros rara vez entran al país Algunas personas con malas intenciones disfrazan su identidad o cruzan el país de manera clandestina Ya sea interna o externamente, se puede decir que las restricciones de China a los magos son las más grandes entre todos los países Pero son estas restricciones las que reducen en gran medida las posibilidades de que los ciudadanos chinos comunes sean dañados por los magos El país más seguro del mundo no merece su reputación Fue a través de este intercambio que Wang Jikai se enteró de que los magos extranjeros que ingresan a China deben presentar su nivel de mago e información básica con anticipación Así como informar su itinerario y propósito Solo después de aprobar la revisión pueden obtener las calificaciones de ingreso Si no se presenta a China como ciudadano normal y no se presenta como tal, se tratará de una entrada ilegal Si le pillan, tendrá que pasar unos meses en prisión Si no ha cometido ningún delito, será deportado Si ha cometido un delito, será sentenciado conforme a la ley Esto le recordó a Wang Jikai al mago extranjero que sintió en el edificio del techo azul durante el incidente de la grieta espacial A juzgar por los comentarios del sentido de vida El fuego de vida del mago extranjero es varias veces más fuerte que el del mago de nivel medio Por lo que debería ser un mago de alto nivel sin lugar a dudas En el pasado, Wang Jikai no sabía que los magos extranjeros debían presentarse con anticipación antes de ingresar a China Pensaba que encontrarse con un mago extranjero era como encontrarse con un extranjero Ahora parece que la posibilidad de que un mago extranjero de alto nivel aparezca en China es muy pequeña Y la posibilidad de que aparezca en un lugar pequeño como Ciudad Lanlin es aún menor Entonces Wang Jikai le contó inmediatamente a Chen Guan sobre este asunto Aunque sea un poco tarde, es mejor que no decir nada Después de escuchar esto, Chen Guan inmediatamente tomó su teléfono móvil e ingresó a la red interna Ingresó palabras clave para buscar y luego dijo El mago extranjero que conociste, llamado William Stork, estaba de hecho en la escena Cuando se abrió la grieta espacial en la plaza de aterrizaje de Ciudad Lanlin Entonces, ¿ha informado de su identidad? Preguntó Wang Jikai con curiosidad No, se hacía llamar William Macer y entró en China como una persona normal Más tarde, cuando estaba estabilizando la situación y revisando el lugar El sistema de reconocimiento facial lo encontró Entonces, ¿es un criminal buscado? El sistema de reconocimiento facial tiene registros que indican que este William no es una persona común Eso no es verdad Es un miembro de la familia real británica y un nuevo miembro de la Asociación Nórdica de Magia Su estatus no es bajo Es precisamente debido a estos estatus que puede crear fácilmente una identidad falsa y entrar en China Después de descubrirse la identidad de William, se asignó una misión a Liu y Warigil Los dos lograron encontrar a William y lo pusieron bajo custodia Durante el arresto, William no mostró ninguna intención de resistirse Después de eso, hubo un interrogatorio de rutina William insistió en que llegó a China como criminal Para viajar ¿Crees que falsifican identidades y entran al país en secreto solo para hacer turismo? Wang Yi se frotó la barbilla Por supuesto que no lo creo, pero el paradero de William se puede rastrear en todas partes De hecho, no hay ningún problema Se mostró bastante cooperativo después de ser arrestado por el ejército de vigilancia nocturna Como mucho, será sentenciado a entrada ilegal Sin embargo, debido a su identidad, era difícil interrogarlo utilizando algunos métodos de magia espiritual Ni tampoco podía ser detenido por mucho tiempo Junto con la comunicación activa entre la Yijin y la Asociación Nórdica de Magia Solo pudo ser repatriado a la Yijin al final Hablando de esto, Chengguan también estaba un poco indefenso Sabía claramente que ese chico probablemente no ocultaba nada bueno Pero debido a la falta de pruebas y a la identidad de la otra parte Al final no tuvo más remedio que deportarlo ¿Se puede seguir utilizando la magia espiritual para interrogar? Wang Yi captó con agudeza las palabras clave Sí, por ejemplo, hipnosis, mantra, etc. Se pueden usar para interrogar, pero son básicamente ineficaces contra magos extraordinarios Chengguan miró a Wang Yi sin dejar rastro Y de repente sintió que Wang Yi no era particularmente bueno en todos los aspectos Al menos el nivel de conocimiento cultural es demasiado bajo Pero teniendo en cuenta que Wang Yi solo está en su segundo año de secundaria, es comprensible Parece que todavía necesito seguir yendo a la escuela Wang Yi se mantuvo alerta Estas dos magias también eran una amenaza para él y podían exponer fácilmente secretos Parecía que tenía que ser más cuidadoso cuando se enfrentara a magos espirituales en el futuro Simplemente no sé si la magia pasiva desencantó que absorbí recientemente para aumentar la resistencia mental Puede soportar estas dos magias De todos modos, después de absorber el removedor de encanto, Wang Yi no ha visto más efectos hasta ahora, excepto que su tiempo de sueño se ha reducido mucho Wang Yi tosió levemente y continuó preguntando Si tienes los medios, ¿por qué no los usas? Por ejemplo, cuando la grabadora de la policía se queda sin energía, o cuando la sala de interrogatorios tiene un corte de energía y la vigilancia se ve obligada a apagarse, puedes usar magia en silencio para preguntar Cheng Wang miró a Wang Yi de arriba a abajo, sintiendo cada vez más que este chico parecía ser autodidacta en lo que respecta a cosas torcidas, por lo que explicó No es tan simple Un mago de alto nivel puede detectar de alguna manera que está bajo el efecto de la magia espiritual Si realmente hace una gran pregunta, olvídelo Si no, con la identidad de William Sturkey, definitivamente desencadenará un conflicto internacional Después de todo, frente a estas dos magias, no hay secretos bajo el mando de un mago extraordinario Creo que nadie espera que un día sea torturado por estas dos magias Por lo tanto, los estados miembros de la Federación Mundial de Magia prohíben el uso de este tipo de magia en figuras políticas de varios países Si los atrapan, será fácil que otros los controlen, e incluso provocarán que los magos chinos sean utilizados por otros países como excusa cuando estén en el extranjero en el futuro La magia mental está dirigida deliberadamente y la ganancia supera la pérdida Después de escuchar la explicación de Cheng Wang, Wang Yi no pudo evitar curvar los labios Hay dos cosas que lo molestan más que nada Una es que su estatus no es alto y no puede reprimir a los demás Y la otra es que el estatus de los demás es demasiado alto y lo reprimen Wang Yi ya ha decidido en su corazón que este William definitivamente no es una buena persona Porque cualquier persona de buen corazón no quedará indiferente ante los monstruos que salen de las grietas espaciales Aunque William no era chino, las personas que estaban a punto de ser masacradas por monstruos en ese momento eran personas comunes Wang Yi creía que incluso en países extranjeros, si los monstruos atacaban a la gente común, él elegiría rescatarlos si era lo suficientemente fuerte Ante World of Warcraft, la identidad de todos debería ser la de seres humanos en primer lugar, y la de ciudadanos de todos los países en segundo lugar En realidad, la moral de este William es inferior a la suya Es extraño que pueda ser una buena persona Wang Yi preguntó de mala gana Entonces lo dejamos ir así ¿No podemos encontrar ninguna duda? Es cierto que no se encontraron dudas El ejército de vigilancia nocturna no actuará de forma descuidada No solo se revisaron sus pertenencias varias veces, sino también varios hoteles en los que se alojó y las habitaciones en las que se alojó Al final, todos los vídeos de vigilancia no encontraron nada Utilicé el lenguaje del viento para captar parte de su voz ¿Con quién debería estar hablando por teléfono, pero no entiendo idiomas extranjeros y no puedo recordarlo? Al hablar de esto, Wang Yi estaba un poco molesto Por primera vez en su vida, sintió que era su suegro, maldita sea También investigamos esto Aunque estaba usando una línea confidencial, también descubrimos que el número que marcó estaba ubicado en una villa que poseía Endai Yin Según su relato, en ese momento estaba hablando con su amante, y a través de nosotros Endai Yin El personal de campo verificó que la villa era efectivamente una villa a su nombre, y que una de sus amantes, Li Weyer, vivía en ella ¿Amante? ¿De volver? Wang Yi estaba aún más deprimido, pero de repente una idea brilló en su mente No, parece haber dicho una palabra china, la pronunciación es clara y la pronunciación parece ser Bianchen ¿Programación? ¿Relegada? ¿Argumento? ¿Ciudad fronteriza? ¿Convertirse? Chen Guan intentó susurrar dos veces, luego de repente sus ojos se abrieron y levantó su mano para sostener el hombro de Wang Yi Bian Chen ¿Estás seguro? ¿Es la ciudad de Bian? Gracias a la fuerza que tenía sobre sus hombros, Wang Yi pudo sentir las violentas fluctuaciones emocionales de Chen Guan y comprendió que algo andaba mal Frunció el ceño y recordó con atención Después de pensar un momento, dijo con seriedad Para ser honesto, no estoy seguro, porque la situación en ese momento era muy tensa La mayor parte de mi atención se centró en las grietas espaciales y en lidiar con los monstruos Fue solo después de descubrir que este tipo llamado William era un mago de alto nivel que inconscientemente usé la técnica del lenguaje del viento para investigar y capté algunas voces de forma intermitente Así es, así es, pero por este tipo de cosas, prefiero matarlo por error que dejarlo pasar Chen Guan respirando, se calmó, luego tomó el teléfono y marcó algunos botones La llamada se conectó rápidamente y Chen Guan dijo de inmediato Jefe, estoy solicitando elevar el nivel de investigación de William Sturke, el nuevo miembro de la Sociedad Nórdica de Magia Al nivela ahora hay nueva información que sospecha que está involucrado con la organización de la AMPA La persona de contacto parece ser el Rey Bianchen Escribiré un informe detallado y lo enviaré más tarde Sí, sí, lo entiendo Después de colgar el teléfono, Chen Guan dijo con cierto pesar Sería mejor si supieras esta información antes Ahora que William ha sido repatriado, es mucho más difícil investigar Y debido a que ingresó al país ilegalmente antes Y también sabe que está en la lista negra del ejército de vigilancia nocturna Y probablemente nunca volverá a China Wang Yi se quedó de repente desconcertado No esperaba que ese tipo llamado William fuera tan importante y pareciera estar involucrado en alguna organización ¿Inframundo? El nombre no suena como un personaje positivo ¿Podría ser algún tipo de organización asesina? Chen Guan miró a Wang Yi y luego se dio cuenta de que la otra persona era sólo un estudiante de secundaria Que aún no era un adulto, por lo que sus exigencias eran demasiado altas Después de todo, Wang Yi no entendía la situación en absoluto antes y no sabía que era la organización del submundo Naturalmente, no sería tan sensible a los asuntos de William Era normal no tener este tipo de conocimiento Es sólo que el carácter y la fuerza de Wang Yi hacen que sea fácil para las personas ignorar esto inconscientemente Entonces Chen Guan lo elogió nuevamente Su información es muy importante Con esta información también tenemos una nueva dirección para la investigación de William Mientras William esté realmente involucrado con la organización del inframundo Tarde o temprano se revelará la verdad Y definitivamente se revelará para entonces Quiero recordarte Wang Yi tosió levemente No le importaba el crédito o la falta de él Pero inevitablemente sentía un poco de curiosidad por esta supuesta organización del submundo Después de leer la curiosidad en el rostro de Wang Yi Chen Guan pensó durante unos segundos y luego dijo No hay nada que no se pueda decir La información básica de la organización del AMPA no es confidencial a un alto nivel Elegiré algunas cosas que se pueden decir y hablar contigo Está bien hablar La expresión de Wang Yi de repente se volvió seria Como si fuera todo oídos Esta organización del AMPA es una de las organizaciones terroristas reconocidas internacionalmente Es antisocial y antihumano Se puede decir que cualquiera puede castigarlo Sus miembros principales están todos compuestos por magos Es una adaptación del inframundo del antiguo sistema mitológico chino Y tiene cabeza de toro y cara de caballo Las tres posiciones de juez de la impermanencia y rey del infierno en los diez palacios Corresponden a mago de nivel medio, mago de nivel alto y mago extraordinario respectivamente Los ojos de Wang Yi se abrieron de par en par ¿Cuál es el propósito de que un mago extraordinario se convierta en terrorista? Y hay diez reyes del infierno en el inframundo ¿No significa eso que hay diez magos extraordinarios en esta organización terrorista? No es necesario entrar en detalles sobre el estatus del mago extraordinario En algunos países pequeños, el mago extraordinario depende de su poder personal E incluso se puede decir que se parece más a un rey que al rey durante el período de la monarquía Incluso en algunos países grandes, los magos extraordinarios ocupan altos cargos y son respetados por todos ¿Cómo podrían verse reducidos a trabajar en una organización terrorista y ser golpeados por todos? Los diez reyes del infierno en el inframundo definitivamente no están completos Se estima que sólo quedan cinco o seis reyes del infierno, y sus identidades son todas desconocidas En cuanto a por qué el mago extraordinario se convirtió en el rey del infierno, nadie lo sabe Quizás sea anti-humano, o haya sido entrenado por la organización del inframundo desde que era un mago de bajo nivel Después de ser promovido a lo extraordinario, naturalmente no puede escapar Quizás el inframundo pueda brindar suficientes beneficios para inducir al mago extraordinario a que lo sirva Para obtener ganancias, debe ser al menos un cristal mágico de nivel superior, ¿verdad? Wang Yichasqueó los labios ¿Cómo podría una organización terrorista ser tan rica y adinerada? En realidad, podría permitirse diez magos extraordinarios Cada cristal mágico de nivel superior es la vida de una bestia mágica de nivel superior No hay otro lugar para obtenerlo excepto el pasaje de nivel 2 del abismo ¿Sólo hay unos pocos pasajes de nivel 2 del abismo en el mundo? Hasta ahora, sólo se han descubierto catorce Lógicamente hablando, un recurso tan escaso no debería circular en silencio A menos que haya un poder superior que lo cubra Wang Yichasque preguntó con cautela Esto, lleva el nombre del submundo ¿No podría ser que esta organización la estableciera gente como nosotros? Ante la pregunta de Wang Yi, Chenguan no quiso eludirla Muchas personas son tan desconfiadas Y también hay algunas voces en el mundo que incluso usarán esta razón para criticarnos De hecho, incluso entre nuestros principales dirigentes en China hay especulaciones al respecto Pero después de tantos años de investigación interna, todavía no hay pistas La placa en el inframundo es tan grande Y los recursos de cristales mágicos superiores son incluso más ricos que algunos países de tamaño mediano Si realmente lo funda gente como nosotros no puede ser un desconocido Al menos es uno, o incluso varios, extraordinarios Los magos han trabajado juntos Pero después de tantos años no se han encontrado pistas Así que probablemente tenga poco que ver con nosotros Naturalmente, Chenguan no cree que la organización de Lampa haya sido establecida por personas de adentro de China Y el ejército de vigilancia nocturna también es el más preocupado por la investigación de la organización de Lampa Además de sus responsabilidades, la disputa entre el ejército de la guardia nocturna y la organización del inframundo Ya ha llegado a un punto en el que nunca terminará Sin mencionar que, hace 12 años, fue debido al amenazante ataque de los seis reyes del infierno Organizado por el inframundo que el dragón, el conejo y el ganso salvaje fueron sacrificados Esos son tres magos extraordinarios Incluso si el número de magos extraordinarios en el ejército de la guardia nocturna Se encuentra entre los más altos entre los ejércitos más poderosos de China Sacrificar a tres de ellos a la vez sería exagerado Aunque estos seis reyes del infierno fueron ejecutados, en opinión de Chengguan Sin importar cuántos reyes del infierno murieran en el inframundo Aún serían menos de un dedo de los tres superiores del ejército de la guardia nocturna Ahora se ha descubierto que William Stork puede estar relacionado con el rey Vian Cheng del inframundo Y William Stork es miembro de la familia real y de la asociación de magia nórdica Se puede considerar que la organización del inframundo y la asociación de magia nórdica tienen alguna relación Los altos mandos del ejército de la guardia nocturna llevan mucho tiempo sospechando que detrás de esta organización clandestina hay una sombra de un gran país Ami, Damao y la alianza nórdica tienen esa fuerza Antes no tenía ni idea, pero ahora podría considerar cambiar el foco de la investigación a la alianza nórdica, especialmente a Dailing Al pensar en esto, Chengguan no pudo evitar mirar otra vez a Wang Yi, quien le proporcionó esta información Independientemente de que sea exacto o no, al menos es una dirección Sería mejor si pudieras entender lo que dijo William Chengguan negó con la cabeza, sintiéndose también muy apenado Si suspiró Wang Yi también, sintiéndose conmovido y bastante de acuerdo con ello Pero no es demasiado tarde para compensarlo Si encuentras un defecto, simplemente debes compensarlo Chengguan levantó la cabeza y le sonrió a Wang Yi Aunque la sonrisa de Chengguan parecía cálida Wang Yi de repente sintió un escalofrío subiendo por su espalda y luego fue directo a Tian Lingai Los cursos culturales de la escuela secundaria mágica normal son demasiado lentos de aprender y ya no son adecuados para ti ¿Qué tal si agrego una escuela de refuerzo para ti? dijo Chengguan ¿Escuela de refuerzo? El mal presentimiento de Wang Yi se hizo cada vez más intenso Si, una escuela preparatoria profesional, en primer lugar, debe ser una escuela preparatoria de lenguas extranjeras No es necesario que seas competente en el tema por ahora, pero al menos debes ser capaz de comprender y entender el significado general En cuanto a los idiomas extranjeros, deberás aprenderlos antes de participar en la Liga Global de Magos Profesionales No te pediré que aprendas más, solo que aprendas algunos idiomas extranjeros de uso común Mientras hablaba, Chengguan contaba con los dedos Hay que aprender inglés, seguido del español, el francés, el árabe y el portugués, que son utilizados por un poco más de gente Y luego hay varios idiomas que están relativamente cerca de nosotros, como el ruso, el japonés, el coreano y los idiomas indios Solo hay nueve idiomas en total Basta con aprender esto primero En primer lugar ¿Eso es todo? Después de escuchar estas palabras, Wang Yi Kim no pudo evitar apretar los puños Escucha, ¿es este lenguaje humano? ¿Por qué debería aprender tantos idiomas? ¿Me enviarían a ser espía? Ignorando los pensamientos de Wang Yi, Chengguan continuó La segunda es la Escuela Intensiva de Conocimientos de Warcraft y Magia Por supuesto, lo que aprenderás no es la versión básica, sino la versión coleccionista avanzada Que incluye Warcraft descubierto en los últimos años, así como Warcraft único en casa y en el extranjero Estos no tienen precio Ni siquiera puedes aprender el valioso conocimiento en la escuela Gracias, realmente no quiero aprender Además, también están las humanidades y la geografía de varios países La historia de la magia, la geopolítica, figuras políticas de varios países y organizaciones de magos Chengguan empezó a contar los objetos uno por uno Wang Yi tenía un terrible dolor de cabeza y quería gritar Deje de leer, maestro, deje de leer Sin embargo, a medida que estos proyectos se acumulaban cada vez más Wang Yi se fue calmando gradualmente Sin él, sería demasiado escandaloso Este conocimiento cubre clases de cultura general Muchas clases de idiomas y clases de magia y Warcraft Incluso si Wang Yi estudiara 24 horas todos los días sin comer, beber ni dormir Estaría tan exhausto que moriría repentinamente ante la liga de magos profesionales No puedo terminar de aprender Como no puedes terminar de estudiar No hay necesidad de preocuparse en absoluto Las metas que se puedan lograr valdrán el esfuerzo Las metas que no se puedan lograr simplemente se dejarán de lado A menos que Wang Yi tenga memoria fotográfica O tenga docenas de clones que compartan su mente y aprendan juntos No hay forma de que tanto conocimiento pueda vertirse en su cerebro en dos o tres años Eso es todo por ahora Por supuesto, tienes que comer un bocado a la vez y aprender los conocimientos poco a poco Una vez que hayas completado esta tarea, regresarás a la ciudad de Langling Después de eso, organizaré una tutoría individual para dos o tres tutores Comenzando con la clase de idioma Comienza a aprender primero Wang Yi se quedó perplejo al oír esto No, hermano, ¿hablas en serio? Wang Yi pensó que Chen Guan estaba bromeando Pero no esperaba que siquiera se le asignara un tutor Inmediatamente dijo con ansiedad No, maestro, ah, no, jefe, debe haber cometido un error No puedo aprender esto en absoluto Después de regresar, tengo que ir a la escuela durante el día y practicar por la noche Así que no tengo tiempo libre extra No se trata de una tontería de Wang Yi En realidad, tiene muy poco tiempo y no lo desperdicia Está escuchando conferencias o practicando y tiene poco tiempo para entretenerse Por supuesto, cuando Wang Yi estudió cursos culturales en la escuela Era cierto que realmente lo aprendió, pero los resultados del aprendizaje no fueron satisfactorios Solo se puede decir que el talento de algunas personas no reside en el aprendizaje cultural El tiempo es como el agua en una esponja Si lo aprietas, siempre habrá tiempo Tu secundaria terminó muy temprano, por lo que no hay problema en estudiar dos o tres horas más por la tarde Chen Guan hizo un gesto con la mano Lo arreglaré directamente para ti, como tutores y otras cosas No te preocupes en absoluto, solo serás responsable de estudiar seriamente cuando llegue el momento Wang Yi escuchó esto y gritó que era ridículo Aprender esto depende de la perseverancia en la acumulación de conocimientos No existe el éxito rápido Con su eficiencia de aprendizaje, si estudia estas tres horas más cada día Probablemente pueda superar a Chen Guan en dos años Completemos estos planes de estudio al 100% De todos modos, no puedo terminarlo Puedes pedirme que estudie solo durante tres horas después de la escuela Es realmente complicado encontrar un tutor Pero las siguientes palabras de Chen Guan dejaron atónito a Wang Yi En la magia espiritual, en los últimos años se ha descubierto una nueva magia Llamada tormenta de pensamientos Su función es acelerar el pensamiento Además de predecir las oportunidades del enemigo al luchar También se puede utilizar para aprender, porque se activa la tormenta de pensamientos La memoria fotográfica también es uno de los efectos básicos Cree que el cristal mágico guardián nocturno de la tormenta puede proporcionártelo Esto puede considerarse como un entrenamiento para ti Pero como has absorbido el pensamiento de la tormenta, no puedes desperdiciarlo El plan de estudio que mencioné anteriormente debe implementarse meticulosamente Además, durante los dos años de estudio, el ejército de la guardia nocturna también puede proporcionarte Préstamos sin intereses y adelantarte los cristales mágicos utilizados para tu entrenamiento Solo necesitas completar tareas para ganar méritos en el futuro para pagar Está bien, ahora puedes decirme tu opinión Tengo que estudiar antes de entrar al ejército como pasante Y tengo que seguir estudiando después de entrar al ejército como pasante ¿No sería en vano, entonces, mi trabajo como pasante del ejército? Wang Yi originalmente quería rechazar a Chen Guan con tan de fuerza Sin embargo, Chen Guan dio demasiado El préstamo sin intereses para cultivar cristales mágicos Solo requiere que Wang Yi pague sus méritos completando tareas en el futuro Esto no es diferente a regalarlo Después de todo, cuando el mago de Wang Yi alcance un nivel superior Los méritos obtenidos al completar las tareas serán varias veces o incluso 10 veces más de lo que obtiene ahora Y podrá devolver estos méritos fácilmente Sin mencionar la ayuda para encontrar tutores y brindar la magia de las tormentas de pensamiento El entrenamiento del ejército de la guardia nocturna es realmente un desperdicio de dinero Frente a este tipo de comida, Wang Yi realmente no pudo encontrar ninguna razón para negarse No es simplemente aprender, aprender Mientras no puedas aprender a morir, aprende a morir Además, con complementos como Tinkstorm, aprender este tipo de cosas no es fácil Además, las tareas de aprendizaje que asigna Chen Guan se basan en la memorización y la comprensión de literatura integral No existen las matemáticas, que no se pueden aprender haciendo trampa Por lo que no hay necesidad de preocuparse por si la dificultad es demasiado alta Wang Yi ya ha comenzado a fantasear sobre lo parentoso y erudito que será en el futuro Cuando llegue el momento, Jian Xue también será aplastado por su conocimiento Jie 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 Levantando su mano izquierda y limpiando la saliva inexistente con el dorso de su mano Wang Yi asintió con decisión Aprenderé Muy bien, tomemos una decisión primero Después de atrapar a este monstruo de cirugía plástica Podré ser libre de arreglar estas cosas Chen Guan asintió, sin sorprenderse por la elección de Wang Yi Y luego dijo, así es, ¿cómo descubriste a William en primer lugar? He visto varias veces el vídeo de vigilancia que aparecías durante el incidente de la grieta espacial William no tomó ninguna medida ni se presentó, y tú no entraste en el edificio del techo azul ¿Es posible que también hayas absorbido la percepción mágica? ¿Qué percepción de poder mágico? Solo tengo percepción de vida, dijo Wang Yi con sinceridad Percepción de la vida, eso es todo, se dio cuenta de repente Chen Guan La percepción de la vida también es una magia de detección La magia espiritual es básicamente magia basada en el control, el ataque mental y la detección Aunque la percepción de la vida no es lo suficientemente precisa para detectar los niveles de magos y bestias mágicas En comparación con la percepción del poder mágico, puede detectar todas las formas de vida Las dos magias tienen enfoques diferentes y solo se puede decir que cada una tiene sus propios méritos La tormenta de pensamientos que Chen Guan acaba de decirle a Wang Yi era como una alternativa en la magia espiritual Amplificarse a uno mismo Y aparte de mejorar la eficiencia del aprendizaje, por el momento no hay ningún efecto evidente Será fácil si también tienes magia de detección Podrás usarla cuando llegues a la ciudad de Zuchuan más tarde Chen Guan Xi sonrió ampliamente y hubo una ganancia inesperada La ciudad de Zuchuan puede usarlo, pero qué tipo de uso, no puedes tú Wang Yi arqueó las cejas, un poco increíble La forma en que te desafío es usar magia de detección para encontrar la aguja en el pajar en la ciudad de Zuchuan y encontrar todo ¿Vas a encontrar a todos los magos de alto nivel y verificar sus identidades uno por uno? De lo contrario, ¿cómo podríamos encontrar un mago de alto nivel cuya edad, género, forma corporal y apariencia son desconocidos en una ciudad con una gran población? Chen Guan se encogió de hombros Por supuesto que estoy considerando buscar a alguien que no conozca la edad, el género, la forma del cuerpo o la apariencia Cambiará, y entonces la identidad del mago permanecerá Como dice el refrán, una espada pesada no tiene filo y la astucia no tiene habilidad Tal vez el método de encontrar personas mediante la detección de magia sea muy estúpido y también bastante laborioso de implementar, pero la simplicidad y la eficacia son los puntos más críticos Tengo percepción mágica Puedo recorrer las áreas principales de la ciudad de Zuchuan en tres días No será un problema marcar e identificar a la mayoría de los magos de alto nivel Con tu percepción de vida, será más fácil para nosotros trabajar juntos para encontrar a este monstruo de cirugía plástica Después de detectar al mago de alto nivel, si el mago de alto nivel no encuentra la identidad correspondiente en la biblioteca del sistema del ejército de la guardia nocturna Es obvio que esta persona no es un mago de alto nivel serio Y este tipo de mago no puede ver la luz Me pregunto cuántos magos de alto nivel ocultos hay en la ciudad de Zuchuan Que fueron implicados por el monstruo de la cirugía plástica y fueron expuestos por Chen Guan Ah, sí, también está Wan Yi, cuyo trabajo es indispensable aquí Wan Yi no pudo evitar sonreír Chen Guan lo sacó de debajo de Qianlong, lo que realmente le impidió ser un matón para Qianlong Me llevó mucho tiempo escribirlo, porque Chen Guan quería usar personalmente esta bestia mía Y sigue siendo una vaca y un caballo que tiene que regresar a seguir aprendiendo después de trabajar como vaca y caballo aquí Aunque le pidieron a Wan Yi que usara su sentido de vida para ayudarlo a encontrarlo, Chen Guan no se olvidó de advertir Como mago de alto nivel, el monstruo de la cirugía plástica también puede destruir a los comerciantes del mercado negro Aún debe tener fuerzas Si descubres que está disfrazado, deberás mantener tu identidad en secreto y priorizar tu propia seguridad Wan Yi asintió, no insistiría en ir a pelear con el mago de alto nivel personalmente, incluso si lo hacía abiertamente y el mago de alto nivel lo hacía en secreto Entonces descubría un mago de alto nivel ¿Cómo puedo determinar si es un monstruo de cirugía plástica? Wan Yi recordó de repente que no conocía a nadie Incluso si el monstruo de cirugía plástica estuviera escondido entre estos magos de alto nivel, él no lo sabría Saber cuál es cuál Esto es fácil de manejar Chen Guan extendió la mano, sacó una maleta del espacio trasero del helicóptero y luego la abrió Aquí tienes Chen Guan sacó una caja cuadrada de la esquina de su maleta y se la entregó a Wan Yi Wan Yi lo abrió con curiosidad y encontró dentro un estuche de gafas y un teléfono móvil Después de abrir el estuche de las gafas, encontrará un par de gafas de media montura con un pequeño control remoto debajo y muchos botones de control Wan Yi pensó instantáneamente en las gafas que usó durante la primera misión, pero su apariencia era ligeramente diferente a esta En cuanto al teléfono móvil, parece un teléfono móvil normal, pero la batería sigue estando llena después de no saber cuánto tiempo ha estado en la espera Una vez que conoces a un posible candidato para mago de alto nivel, solo necesitas usar tus gafas para escanear su apariencia, la forma del cuerpo y otros datos Y puedes comparar directamente con las personas en la base de datos del ejército de la guardia nocturna La comparación final se mostrará en este teléfono Al resultado eso es todo Es solo un sistema de reconocimiento facial portátil, no hay mucho que decir Wan Yi tomó sus gafas y se las puso Después de acostumbrarse, preguntó con curiosidad ¿Este monstruo de la cirugía plástica quiere morir o vivir? La vida y la muerte del monstruo de la cirugía plástica son muy importantes para Wan Yi Después de todo, esto afecta su toma de decisiones específicas cuando se enfrenta al monstruo de la cirugía plástica Si iba a morir, sería sencillo Si hubiera una oportunidad adecuada, Wan Yi definitivamente haría un ataque sorpresa Cuando llegue el momento, el mago de alto nivel con la cabeza destrozada y sus cristales volando no podrá hacer ninguna ola Si quieres vivir, este está realmente vivo, dijo Chen Guan Hay muchas identidades de este tipo de monstruo de cirugía plástica, tal vez podamos encontrar alguna información interesante Está bien, no hay otra manera Wan Yi se ajustó las gafas y suspiró para sus adentros Si quería sobrevivir, entonces no podía actuar La muerte es simple, Wan Yi solo necesita hacerse responsable de Dalí Y el resto queda en manos del ejército de vigilancia nocturna para limpiar el terreno Pero es difícil atrapar vivos a los monstruos de la cirugía plástica Noquear es una habilidad, y no es tan fácil lograrlo de una sola vez Además, el cuerpo de un mago de alto nivel también se calienta con poder mágico durante todo el año Ha experimentado dos fortalecimientos físicos, a saber, el ascenso al nivel intermedio y el ascenso al nivel alto Aunque es mucho peor que el cuerpo pasivo de Wan Yi, el fuego de la vida es tan fuerte que no es particularmente frágil En comparación con la gente común, ese es también el límite de los seres humanos El poder de noquear no es fácil de comprender en absoluto Si el poder es grande, la persona morirá Si el poder es pequeño, no le pasará nada A la gente común no le importa Si no los noquean de inmediato, en el peor de los casos pueden volver a intentarlo Si tocas unas cuantas veces, siempre tendrás éxito Incluso si no lo logran una vez, cualquier persona inteligente fingirá estar desmayada para evitar ser golpeada y morir Pero el mago de alto nivel no puede hacerlo No puedes dejarlo inconsciente de inmediato y darle la oportunidad de reaccionar Si se lanza una magia de nivel legendario, las personas que se encuentran a cientos o miles de metros de distancia pueden quedar enterradas con él Incluso si usas Wei Xiao para controlarlo continuamente y liberarlo cada segundo, no es muy confiable No hablemos de cómo atrapar al monstruo de cirugía plástica después de controlarlo Wei Xiao es una magia de control grupal Puede encargarse de todos dentro de un rango de 200 metros en todas las direcciones Obviamente no puede afectar a mucha gente común ¿Quién sabe si el hecho de que les griten demasiadas veces tendrá algún impacto en el espíritu y la inteligencia de la gente común? Wang Yi no se atrevió a perder el tiempo Si él descubría al monstruo de la cirugía plástica primero, sería mejor que lo denunciara rápidamente En las misiones normales del ejército de la guardia nocturna, ¿hay muchos magos que necesitan ser capturados vivos? Wang Yi tenía un poco de curiosidad No es tan pequeño, dijo Chen Guan con seriedad Después de todo, no somos asesinos Incluso si los magos los buscan, no son dignos de que les disparen muchas veces, por lo que normalmente no los mataremos directamente Entonces, ¿cómo capturas vivo al mago? El mago no es un pollito, solo pellizca el cuello Es inevitable que algunos ladrones que no puedan agarrarlo estén listos para matarlos Los ojos de Wang Yi se iluminaron Parece que el ejército de la guardia nocturna tiene un método efectivo para controlar al mago ¿Es algún tipo de anestesia especial? ¿O unas esposas prohibidas por la magia o algo así? Si te las pones, no podrás liberar la magia Sin embargo, es poco probable que se utilice anestesia La anestesia tarda uno o dos segundos en hacer efecto Este tiempo es suficiente para que el mago libere algo de magia Las esposas prohibidas por la magia son adecuadas, pero aún es cuestionable si se puede fabricar este objeto Wang Yi acaba de pensarlo Después de todo, no conocía el principio Entre las magias legendarias, hay una magia llamada dominio mágico prohibido Una vez liberada, nadie en el dominio, excepto los magos extraordinarios, puede liberar magia La pequeña clase de Chen Guan comenzó de nuevo Wang Yi se quedó atónito No, esta cosa realmente existe No, el campo mágico prohibido es magia A lo sumo, implica usar magia para derrotar a la magia Es muy diferente de las esposas mágicas prohibidas Pero no podemos capturar a todos los magos vivos Invocando a un mago de alto nivel con dominio mágico prohibido para calmar la situación Wang Yi no creía que hubiera tantos magos de alto nivel absorbidos en el reino del demonio prohibido Como era de esperar, las siguientes palabras de Chen Guan confirmaron esto Por supuesto, el cristal mágico del reino demonio prohibido en sí es muy raro Y la probabilidad de absorberlo también es muy baja En todo el ejército de la guardia nocturna El número de magos de alto nivel que actualmente poseen esta magia probablemente no sea más que una mano Hasta cierto punto, se dice que es incluso más raro que un mago extraordinario Wang Yi arqueó ligeramente las cejas Entonces, ¿hay al menos 5 magos extraordinarios en el ejército de la guardia nocturna? Él captará las palabras clave En el pasado, cuando necesitábamos capturar personas con vida Evacuábamos a la gente común con anticipación Pero esto haría mucho ruido y sería fácilmente detectado por el objetivo O desplegábamos el ejército de vigilancia nocturna con el campo mágico prohibido Después de liberar el campo mágico prohibido Todos acudirían en masa y lo recompensarían con las armas más poderosas Boca grande a la que le encanta comer de esta manera es seguro Pero como dije antes, hay muy pocas personas con campos mágicos prohibidos Incluso aunque estén acostumbrados a la muerte, sólo pueden capturar algunos objetivos con gran valor de inteligencia Aquellos que no tienen mucho valor de inteligencia Los objetivos a menudo son asesinados directamente para evitar dañar a la gente común Hasta que, dicho esto, Chen Guan abrió la funda de algodón que cubría la maleta Revelando algunas cosas debajo Wang Yi miró con curiosidad y lo primero que le llamó la atención fueron dos anillos de metal semicirculares Todo el cuerpo es negro, la textura del metal es abrumadora, la textura del oro oscuro es muy exquisita Y el estilo de la tecnología cibernética es bastante obvio Wang Yi aprobó el diseño del medio anillo de metal Bonita, la quiero En la ranura debajo del medio anillo de metal, hay tres conos puntiagudos de plata que aumentan en grosor y longitud El más pequeño es como un bolígrafo y el más grande es como un palo doblado ¿Qué son estos dos? Preguntó Wang Yi, señalando el medio anillo de metal semicircular y el cono puntiagudo Los anillos de metal no parecen esposas Al fin y al cabo, nadie tiene muñecas tan grandes, ¿verdad? Este cono puntiagudo no es como una bala, es simplemente un cilindro de cono puntiagudo Este es un bloqueador mágico, tipo hebilla externa y tipo enchufe interno Chen Guan explicó Cuando estábamos desarrollando el dispositivo de detección mágica, accidentalmente creamos este accesorio No puede detectar la fluctuación del poder mágico en un amplio rango Por el contrario, puede tener una fuerte interferencia con el poder mágico a pequeña escala y es muy penetrante Entonces, en base a estas características, estos dos tipos de bloqueadores mágicos fueron creados para restringir a los magos Chen Guan palmeó la maleta El dispositivo de detección mágica forma la red de monitoreo mágico de China Y el dispositivo de interferencia mágica forma un pequeño dispositivo de interferencia mágica Bloqueadores Creo que estos son los dos productos de tecnología mágica más exitosos en los últimos 100 años de la era mágica Y todos ellos fueron desarrollados independientemente por China En otras palabras, esta cosa puede interferir con el poder mágico en el cuerpo del mago Logrando así una función similar al campo mágico prohibido Wang Yi se sorprendió ¿No es esto equivalente a crear artificialmente una magia de nivel legendario? Es casi lo mismo, pero el alcance del campo mágico prohibido es mucho mayor El bloqueador mágico no está diseñado específicamente para interferir con la magia en el cuerpo del mago De hecho, puede interferir con toda la magia dentro de un cierto rango Es solo que el dispositivo de interferencia mágica es muy penetrante Es tan fuerte que incluso el poder mágico en el cuerpo del mago no es una excepción Por supuesto, con una penetración fuerte, el alcance de radiación es pequeño Por lo tanto, el alcance máximo de radiación actual del dispositivo de interferencia mágica es de solo unos 3 metros Esto ha puesto en un punto muerto la investigación y el desarrollo de dispositivos de interferencia mágica de gran tamaño Chen Guan tomó uno de los medios anillos de metal y preguntó ¿Qué te parece? ¿Quieres probar el efecto? Ven Wang Yi no se negó, también quería saber el efecto específico de esta cosa Además, es como llevar esposas, hay formas legales serias, ¿quién no querría probarlo? Chen Guan quedó muy satisfecho cuando escuchó que Wang Yi estaba dispuesto a intentarlo Al igual que los estudiantes de la academia de policía experimentarán de primera mano el uso del taser y el gas pimienta Solo puedes usarlo contra esos sospechosos si experimentas lo que se siente Entonces Chen Guan pellizcó el bloqueador mágico en forma de medio anillo de metal y lo puso en el cuello de Wang Yi con su revés Después de que el medio anillo de metal entró en contacto con el cuello de Wang Yi Inmediatamente se extendieron medios anillos más delgados desde ambos extremos Solo se escuchó un sonido de click Los dos extremos se conectaron y bloquearon directamente Y luego, como un collar, ató el cuello de Wang Yi Gota El collar de metal hizo un sonido Y luego Wang Yi sintió que el poder mágico originalmente estable en su cuerpo de repente se volvió caótico Seguido de una sensación muy incómoda, un poco como opresión en el pecho y un poco como dificultad para respirar Wang Yi levantó la mano para liberar la técnica de iluminación Pero descubrió que el poder mágico en su cuerpo no obedecía a sus instrucciones en absoluto Si hablamos del poder mágico en el cuerpo, resulta que los soldados están perfectamente alineados, ordenados Obedeciendo la orden y respondiendo rápidamente a sus instrucciones Después de ponerse el collar de metal, el poder mágico cambia de un soldado a un niño de uno o dos años Corriendo, gritando e ignorando tus palabras Wang Yi se esforzó mucho por concentrarse Movilizó una pequeña cantidad de poder mágico en su cuerpo Y finalmente condensó una tenue fuente de luz en la punta de sus dedos La primera vez que absorbió la técnica de iluminación de nivel ordinario, el efecto que utilizó fue varias veces más fuerte que ahora Las técnicas de iluminación de nivel ordinario son muy difíciles Es simplemente imposible liberar magia poderosa que consuma más poder mágico Cheng Wang se sorprendió un poco cuando vio la técnica de iluminación en las yemas de los dedos de Wang Yi Tienes un control bastante bueno sobre el poder mágico Un mago normal de alto nivel no puede liberar ninguna magia después de estar encerrado Wang Yi sudaba ligeramente en su frente y dispersó la técnica de iluminación En realidad, su control sobre el poder mágico es mediocre Aunque hace ejercicio a diario, todavía está muy por detrás de Wang Jian y Jian Jie Y también le falta mucho control fino Pero las dos magias pasivas de tenacidad y desencanto hicieron que el espíritu de Wang Yi fuera más tenaz y poderoso Y pudo movilizar por la fuerza un poco de poder mágico en esta situación Es cierto que se trata simplemente de lanzar ladrillos con gran fuerza, y no se requiere habilidad alguna Afortunadamente, el bloqueador mágico solo interfiere con el poder mágico Wang Yi apretó lentamente los puños, sintiendo el poder aún surgiendo en su cuerpo y exhaló un suspiro de alivio La magia pasiva es como puntos de atributo que transforman constantemente el cuerpo y la mente Mejora sus atributos básicos sin consumir ningún poder mágico en absoluto Por lo tanto, incluso si el poder mágico en el cuerpo se ve interrumpido, no afectará a la magia pasiva que ha tenido efecto Esto hizo que Wang Yi se pusiera un poco celoso Sería genial si esta cosa pudiera tener un alcance de varios cientos de metros Podría usar un collar y correr directamente hacia la pila de magos Sería absolutamente invencible Matar magos es como matar un pollo Puede pellizcar a cada uno Chillido Chen Guan le entregó a Wang Yi el teléfono móvil que combinaba con las gafas En este teléfono móvil, puedes controlar la apertura y el cierre del bloqueador mágico Wang Yi encendió su teléfono y encontró la página de control del bloqueador mágico Mostraba que un collar estaba activado y el otro collar y tres conos mágicos estaban en espera Después de cerrar el anillo de apertura del cuello, el collar de metal que lo rodeaba de repente emitió dos pitidos Luego, el candado se desató, se encogió hasta convertirse en un medio anillo y se cayó del cuello Wang Yi lo atrapó rápidamente con los ojos y las manos Habilitar el bloqueador mágico aumentará el riesgo de cáncer, pero, al igual que fumar, requiere una acumulación a largo plazo Esto no significa que se desarrollará cáncer directamente después de usarlo Y si lo usas durante mucho tiempo, el poder mágico caótico también causará daño al cuerpo No es un daño pequeño, pero considerando que todo es para criminales, no importa Chen Guan recordó Al ver el bloqueador mágico, Wang Yi se sorprendió Con esto, la ventaja del mago se ha ido Un soldado bien entrenado que usa un anillo de cuello y luego se acerca al mago, ¿no es un mago de martillo? Está bien golpear más o menos, pero el efecto real en realidad no es tan grande como se piensa Al fin y al cabo, el alcance siempre es un problema Chen Guan tomó el cono mágico más grande de la caja y lo agitó dos veces Como el rango de perturbación de un anillo de cuello De hecho, sólo mide dos metros, y el más grande es este cono mágico El rango de perturbación de este cono mágico es de tres metros Se podría decir que es grande, pero en realidad es muy pequeño Y no lo olvides, tres metros es el diámetro, lo que significa que el radio efectivo en realidad es de sólo un metro y medio Se puede abrir con un solo paso La distancia y las restricciones son realmente bastante grandes También eres un mago intermedio Debes saber que al avanzar al nivel intermedio tu cuerpo se fortalecerá Después del fortalecimiento, tu fuerza, velocidad y reflejo serán superiores a los de los soldados de élite que han sido entrenados durante muchos años No puedes liberar magia No significa que no haya capacidad para resistir Es posible que los magos intermedios no puedan derrotar a soldados comunes en una pelea Después de todo, luchar requiere habilidad, pero definitivamente pueden superarlos Wangji guardó silencio Para ser honesto, cuando fue ascendido a mago intermedio, su cuerpo no sintió nada y el fortalecimiento que recibió fue mínimo Porque esas magias pasivas ya habían fortalecido su cuerpo a un nivel inhumano El fortalecimiento avanzado era como verter una taza de agua adicional en un tanque de agua lleno Además, el coste también es un problema El costo de un dispositivo de interferencia mágica es mucho mayor que el de un dispositivo de detección mágica Por ejemplo, el costo de producción de este cono mágico con un rango de perturbación de 3 metros Es aproximadamente el mismo que el de entrenar a un mago de alto nivel normalmente Yo solo eso es todo Después de escuchar las palabras de Chen Guan Wangji de repente sintió que el anillo del cuello en su mano era extremadamente pesado ¿Cuánto carajo cuesta esto? Lo quiero aún más En realidad lo más práctico es este pequeño punzón mágico Chen Guan tomó el punzón mágico del tamaño de un bolígrafo y dijo Insértelo en el pecho, y el punzón mágico hará que salgan púas y las vértebras quedarán lisas Mientras se inserte lo suficientemente profundo, no se puede sacar en absoluto Siempre puedes controlar a un mago Si lo convirtieran en una bala, este es el resultado de reducirlo al límite Cuando se convierte en una bala, con ese volumen y masa, más la pólvora propulsora, por muy grande que sea el calibre Se puede decir que es un cañón de francotirador Es suficiente detener a la gente y romperla en pedazos Es mejor usarlo directamente ¿Dónde están las balas? Así es, asintió Wangji No sabía nada sobre el campo de la investigación y el desarrollo militar, por lo que no dio ninguna opinión al azar Wangji se benefició mucho de conversar todo el camino hasta que el helicóptero aterrizó en el aeropuerto militar de la ciudad de Sichuan Estos son los lugares donde es más probable que aparezca el monstruo de la cirugía plástica según los macrodatos Tú eres responsable de estos lugares y yo haré el resto Chen Guan le pasó un mapa a Wangji Wangji lo abrió y vio que los lugares de los que era responsable eran en su mayoría lugares públicos, como hoteles, incluida la Torre Kifen Los lugares de los que Chen Guan es responsable están densamente poblados Y la mayoría de ellos están cerca del ayuntamiento, la escuela secundaria mágica y otros lugares Después de todo, en primer lugar, la percepción mágica de Chen Guan es una magia de nivel legendario con un amplio alcance En segundo lugar, debido a la identidad de Chen Guan, incluso la unidad oficial puede verificar la identidad del mago de alto nivel para evitar la situación de oscuridad bajo la lámpara Después de descender del helicóptero, Chen Guan llamó a un vehículo de servicio de campo camuflado en un taxi y llevó a Wangji Empiece a actuar ahora Simplemente vaya y venga a estos lugares, porque nadie sabe qué hará el monstruo de la cirugía plástica Cuando y donde aparezcas, la suerte también es importante a veces Todo consumo durante el período será reembolsado íntegramente Puedes conseguir un anillo de cuello y un cono mágico para uso temporal Recuerda no perderlo y recuerda contactarte en cualquier momento Sí, jefe Wangji se sentó en el asiento trasero del taxi, agitó la mano para abrir el mundo virtual y se colocó el anillo de cuello y el cono mágico Entre los tres modelos de conos mágicos, Wangji eligió el más grande Si le preguntan por qué, solo puede decir que más grande significa mejor y más grande significa más fuerte Además, el cono mágico más grande también es el más caro No tiene grandes inconvenientes, salvo que puede matar fácilmente a personas por accidente Por coincidencia, Wangji es un mago médico No es un homólogo profesional No es tan fácil morir apuñalado El conductor pisó el acelerador y el taxi salió oficialmente de la puerta del aeropuerto militar y se alejó Después de caminar dos minutos, el conductor, que tenía unos 30 años, comenzó a hablar con Wangji «Hermano, ¿cómo me llamas?» Wangji hizo una pausa por un momento, luego respondió «Xiao once» El conductor estaba un poco sorprendido de que tuviera un nombre en clave a una edad tan temprana Entonces el conductor le dijo «Mi nombre es Yanli, puedes llamármela o Yan Durante los próximos tres días, seré tu conductor a tiempo completo La tarea que me han asignado es llevarte a donde quieras ir «Hermano Yan, ¿por qué no usas un nombre en clave?» Preguntó Wangji con dudas «Jaja, pertenezco al servicio de campo del ejército de vigilancia nocturna, así que no tengo un nombre clave», explicó Yanli «Eso es todo», asintió Wangji, adquiriendo un poco más de conocimiento En realidad, no conocía ese aspecto Por supuesto, Yanli no dijo que incluso el ejército de la guardia nocturna oficial tiene algunos sin nombres en código En otras palabras, cualquier ejército de la guardia nocturna que pueda tener un nombre en código es extraordinario Chen Guan le pidió a Wangji que pensara en un nombre clave, y Wangji se le ocurrió una idea, pero Wangji no entendió el significado detrás de ella «¿A dónde deberíamos ir primero?» Preguntó Yanli «Déjeme ver» Wangji encendió su teléfono y sacó el mapa Las más de 10 ubicaciones de misión asignadas por Chen Guan a Wangji estaban ubicadas básicamente en un área pequeña en el centro de la ciudad de Zuchuan En términos generales, el distrito de Shizong está abarrotado de gente, tiene una mayor densidad de vigilancia y tiene un nivel de seguridad más alto Especialmente para la ciudad de Zuchuan, la sede del departamento de aplicación de la ley está dentro del centro de la ciudad Por lo que se infiere que es poco probable que los monstruos de la cirugía plástica elijan este tipo de lugar al acecho La ubicación que Chen Guan le asignó a Wangji era naturalmente la que tenía la menor probabilidad Después de todo, el monstruo de cirugía plástica también era un mago de alto nivel Después de mirar el mapa, Wangji rápidamente tomó una decisión «Hermano Yan, primero demos una vuelta en círculo, dibujemos un círculo con las cuatro esquinas de los hoteles Tianfu, Jiujian, Lipo y Dingmen, y finalmente vayamos a la Torre Kifen» Como local, Yanli naturalmente conocía de memoria el mapa de la ciudad de Zuchuan, por lo que hizo una estimación y dijo «No hay problema, este círculo probablemente tomará tres o cuatro horas, y será casi temprano en la mañana cuando lleguemos a la Torre Kifen» Bueno, quedémonos en la Torre Kifen esta noche De todos modos, podemos vivir en cualquier lugar, por lo que Wangji naturalmente quería elegir un lugar familiar Se puede considerar que genera ingresos para la Tia Zhu, y todo el consumo es reembolsado por el Ejército de Vigilancia Nocturna Entonces, tenemos que cambiar de coche en el camino El taxi estacionado en el estacionamiento de este hotel es demasiado llamativo ¿Qué tal si cambiamos a un coche de negocios? Sugirió Yanli Como oficial de campo del Ejército de Guardia Nocturna, Yanli tiene mucha más experiencia en el desempeño de tareas que un recién llegado como Wangji Está bien, hermano Yan, tú decides Wangji, naturalmente, no tuvo objeciones Después de conducir durante 15 minutos, el automóvil había ingresado al área urbana de la ciudad de Zuchuan Yanli condujo el automóvil hasta un estacionamiento, luego se cambió a un automóvil comercial de alta gama y continuó avanzando hacia la meta Sentado en el nuevo automóvil comercial, Wangji liberó directamente su sentido de la vida en la ciudad Con las gafas fabricadas especialmente por el Ejército de Vigilancia Nocturna, Wangji puede liberar magia de nivel sobrenatural Aunque también activará la red de monitoreo mágico, solo dejará un registro y no sonará una alarma Wangji usa anteojos, lo que equivale a estar avalado por el Ejército de Vigilancia Nocturna Durante la misión, siempre que no haga mucho ruido, o incluso si hace mucho ruido, puede usar magia en la ciudad siempre que sea razonable y legal La percepción de la vida se desplegó y aparecieron innumerables fuegos de vida en la percepción de Wangji, algunos dispersos y otros densos Al pasar por algunas áreas residenciales, las capas de fuego de vida eran como estrellas, lo cual era espectacular En ese momento, Wangji Kai descubrió que el conductor Yanli era una persona común Después de todo, el Ejército de la Guardia Nocturna no necesita estar estacionado en el pasaje espacial Presumiblemente es una configuración de magos y soldados de élite en el campo Sentado en el auto, el fuego de la vida circundante seguía irrumpiendo en la percepción de Wangji Y, como meteoritos, delineaba rápidamente el rango de percepción La mayoría de los fuegos de la vida son muy delgados, y ocasionalmente puedes ver algunos un poco más poderosos, que deberían ser magos jóvenes Por supuesto, también puede ser una persona normal con una vitalidad ligeramente más fuerte Solo los magos de nivel medio que han experimentado un fortalecimiento corporal avanzado tendrán un fuego de vida mucho más fuerte Por lo que pueden ver claramente la diferencia con la gente común Después de caminar un rato, cada vez que alguien como William aparecía dentro del rango de percepción de Wangji Con un fuego de vida particularmente deslumbrante, Wangji le preguntaba a Yanli donde estaba ese lugar y luego lo marcaba en el mapa La mayoría de estos fuegos de la vida, que se sospecha que son magos de alto nivel, aparecen en hoteles de alta categoría y salas de entrenamiento profesional Rara vez aparecen en edificios residenciales comunes, incluidos los magos de nivel medio Como ya es de noche, la mayoría de los magos se han ido a casa Los magos necesitan básicamente una sala de entrenamiento para la práctica diaria Y las salas de entrenamiento solo se pueden construir y registrar en edificios independientes No se permite que aparezcan en edificios residenciales donde vive gente común, incluso si son pisos grandes y planos Por supuesto, si el mago no está preparado para liberar magia a diario, naturalmente puede vivir donde quiera Después de caminar y marcar 8 hoteles, con un total de 10 presuntos magos de alto nivel Wangji y Yanli finalmente llegaron a la torre Kifen a las 11, 30 de la noche Después de estacionar el auto, Wangji miró hacia arriba y contó los pisos, luego entró en la recepción del vestíbulo y se preparó para reservar una habitación Después de que la recepcionista pasara las tarjetas de identificación de Wangji y Yanli, sus ojos se iluminaron y su sonrisa se volvió un poco más dulce Señor Wang, usted es un miembro de alto rango de nuestro edificio Kifen y el noveno piso ha sido reservado para usted Habitación, por favor venga conmigo Wangji se sorprendió un poco Cuando se convirtió en un miembro de alto rango de la torre Kifen Pero Wangji no prestó atención, pensando que debía ser obra de la tía Zhu Wangji y Yanli siguieron a la recepcionista hasta el ascensor Antes de que la recepcionista pudiera pulsar el botón del noveno piso, Wangji presionó primero el botón del octavo piso El recepcionista lo miró confuso, pero Wangji no dio explicaciones Simplemente bajó del ascensor cuando llegó al octavo piso, caminó unos pasos por el pasillo y regresó de inmediato Al regresar al ascensor, Wangji preguntó en la recepción ¿Quién vive en el 806? Acababa de confirmar que había un supuesto mago de alto nivel viviendo en 806 La recepcionista parecía avergonzada Lo siento, señor Wang, no podemos revelar información de los huéspedes a la ligera Está bien, tengo permiso, Wangji sacó el teléfono móvil que Chen Guang le entregó y dijo Se puede verificar Chen Guang dijo que este teléfono móvil le permitiría a Wangji tener suficiente autoridad Para investigar la información de registro de los residentes del hotel a voluntad De lo contrario, sería imposible para Wangji tocar a la puerta para reunirse y luego hacer el reconocimiento facial, ¿verdad? Entonces los tres regresaron a la recepción y verificaron la autoridad de Wangji Sin embargo, Wangji descubrió que su teléfono móvil no tenía la autoridad del ejército de vigilancia nocturna, sino la autoridad del departamento de aplicación de la ley Se estima que hay muchas cosas que el ejército de vigilancia nocturna no puede denunciar directamente Quizás los departamentos de seguridad también estén afiliados al ejército de vigilancia nocturna Si lo piensas detenidamente, las responsabilidades del departamento de aplicación de la ley y del ejército de vigilancia nocturna tienen una pequeña superposición Después de verificar la autoridad, la recepción le proporcionó a Wangji la información de registro del huésped 806 Wangji verificó el nombre en su teléfono móvil y descubrió que era un maestro de una escuela secundaria de magia Lo que básicamente eliminó la sospecha Los monstruos de la cirugía plástica nunca podrán obtener este tipo de identidad falsa Después de confirmar que no había ningún problema, Wangji y Yanli regresaron al noveno piso El noveno piso está lleno de enormes suites con muchos dormitorios Wangji y Yanli eligieron cada uno una habitación para vivir Antes de irse a la cama, Wangji le envió un mensaje a Wang Longxi y concertó una cita para reunirse mañana